Al comenzar nuestro estudio en el libro de Esdras, sería bueno hacer algunas declaraciones preliminares para que nos ayuden a comprender mejor este libro. Hemos llegado en esta oportunidad al último de los libros históricos, aunque ellos no siguen ad seriatum, digamos eso quiere decir que no están en orden cronológico. En nuestra última ocasión cuando estuvimos en el Antiguo Testamento, finalizamos con el segundo libro de Crónicas, y en aquella ocasión vimos que el Reino del Sur, de Judá, había ido a la cautividad por 70 años, y no hemos oído nada más de ellos desde que fueron a Babilonia en la cautividad. Ahora Esdras es quien continúa ese estudio. En realidad tenemos tres libros históricos que se llaman post-cautiverio, es decir, libros que fueron escritos después del cautiverio. Tres de ellos son históricos, Esdras, Nehemias y Esther. También hay otros tres que son libros proféticos, son Ajeo, Zacarías y Malaquías. Esdras y Nehemias son dos personas que deben permanecer juntas. Esdras era un sacerdote, Nehemias un laico, y ambos trabajaron juntos en tal forma que la voluntad de Dios pudo cumplirse en Jerusalén. Ellos reedificaron la muralla de la ciudad y edificaron el templo. Tenemos a Ajeo y Zacarías. Ellos trabajaron juntos y animaron a la gente a que edificaran el templo. Ahora, en Ajeo tenemos un hombre práctico. Eso lo vamos a poder apreciar cuando leamos su libro. Él era la clase de persona que siempre estaba preparada para hacer las cosas de una manera práctica. Él era esa clase de persona que decía que dos más dos son cuatro. El que medía el templo. Todo tenía que hacerse de una manera específica. Así es como le gusta trabajar a él. No era una persona muy romántica o poética, que digamos, pero sí era práctica. Zacarías, por el contrario, era un soñador. Este hombre Ajeo tenía sus pies en la tierra. Sin embargo, Zacarías tenía su cabeza en las nubes. Bien, Zacarías, por ejemplo, vio a una mujer en un efa, un cántaro volando por el aire. Amigo oyente, eso es poético. Ajeo nunca podía haber visto algo así. Pero lo interesante es que Zacarías nunca podía haberse vuelto en los asuntos de medir el templo y de considerar que hace falta puertas y cimientos para poder edificar algo. Uno necesita a estos dos hombres juntos. Tanto el hombre práctico como el poeta son necesarios, y a estos dos los juntó Dios. Él juntó a un sacerdote con un laico, en este caso que entramos a considerar Nehemias. Esdras y Nehemias, estos dos fueron los que edificaron el templo y la ciudad. Nehemias reedificó los muros de Jerusalén. Usted puede notar que el libro de Esdras es un libro que trata de la palabra de Dios. Él es uno de los personajes de las Escrituras que casi se ha olvidado. Nunca ha recibido el reconocimiento que merece. Para comenzar, podemos decir que él era un descendiente de Ilseas, el sumo sacerdote. Eso lo podemos ver allá en el capítulo siete de este libro de Esdras, versículo uno. Ilseas fue quien encontró una copia de la ley durante el reino de Josías, y por medio de ella trajo un avivamiento. Y Esdras también traerá un avivamiento. Esdras fue un sacerdote, pero él no podía cumplir con sus obligaciones durante la cautividad. No había templo entonces, había sido destruido, pero él utilizó su tiempo en estudiar la palabra de Dios. Y se nos dice en el capítulo siete de este libro de Esdras, versículo seis, que él era escriba diligente en la ley de Moisés. Él era un gran reformador, alguien que podía traer un gran avivamiento. El avivamiento comenzó con la lectura de la palabra de Dios por medio de Esdras. Eso lo veremos cuando leamos el capítulo ocho del libro de Nehemias. También él probablemente fue el escritor de los dos libros de crónicas y del Salmo ciento diecinueve, que es el capítulo más largo de la Biblia y que se encuentra en su mismo centro. Todo está relacionado con la palabra de Dios, y él ensalza las Escrituras. Él fue quien organizó la sinagoga. Él fue el fundador de la orden de los escribas. Él ayudó a arreglar el canon de las Escrituras y el orden de los Salmos. Queremos decir que se le debe dar el tributo que se merece Esdras. Él fue el primero que comenzó un avivamiento del estudio bíblico. Y, ¿no es este acaso el programa de Dios para un avivamiento? Nosotros no hemos tenido un avivamiento en nuestros días. Dwight L. Moody dijo, el próximo avivamiento tiene que ser un avivamiento del estudio de la Biblia. Él pudo apreciar eso. La mayoría de la gente ha estado tratando de crear organizaciones y hacer cosas por medio de métodos haciendo esto y aquello. Algunos lo han hecho bien. El único problema es que no ha habido un avivamiento. No hemos podido ver un avivamiento en nuestros días. Eso es algo trágico, ¿no le parece, amigo oyente? Es triste verdaderamente que no hayan regresado a la Biblia. Oremos para que la iglesia del día de hoy vuelva a la palabra de Dios. Hay muchas referencias a la palabra de Dios en el libro de Esdras. En realidad, se pueden contar por lo menos diez referencias directas a la palabra de Dios. Y en lugar de las Escrituras, se puede apreciar en toda la vida de estas personas. Esdras dice en el capítulo nueve, versículo cuatro, Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel. Y también en el versículo tres del capítulo diez dice, Y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Eso es lo que dice Esdras de la Biblia. El doctor James M. Grace hizo la siguiente observación. Ya hemos visto que la cautividad en Babilonia no provocó en los judíos un arrepentimiento nacional, y por medio de ella realizar una restauración nacional, como podemos apreciar leyendo el libro de Esdras. Cuando Ciro, el rey de Persia, autorizó a los cautivos a que regresaran a Jerusalén y reedificaran el templo, apenas unos cincuenta mil se aprovecharon de ese privilegio. Una gran parte de estos eran sacerdotes y levitas de las clases más humildes y pobres. Hasta aquí el comentario de Dr. James M. Grace. En este libro de Esdras tenemos dos grandes divisiones. Tenemos el regreso de Babilonia bajo el liderato de Sorobabel en los primeros seis capítulos. Como ya se ha mencionado, fueron sólo unos cincuenta mil los que regresaron. Luego tenemos el regreso a Palestina de aquellos que regresaron de Babilonia bajo la dirección de Esdras. Esto se menciona en los capítulos siete al diez. Los que regresaron con él fueron unos dos mil. Ahora, en el primer capítulo tenemos la restauración del templo mediante un decreto de Ciro, rey de Persia. En el día de hoy solamente queremos presentar una introducción a este pequeño pero maravilloso libro de Esdras. Veamos lo que dice el primer versículo del capítulo uno. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, ahora él pone énfasis en la palabra de Dios. Notemos eso porque es de suma importancia. Este rey Ciro, uno de los grandes líderes mundiales, que llegó a conocer a Dios, él lo llegó a conocer a través del ministerio de un primer ministro de su reino, que se llamaba Daniel. Y vemos aquí que Ciro había sido señalado como un siglo antes de haber nacido. Había sido llamado Isa, que quiere decir señalado. Él llegó a conocer a Dios, por tanto, sabía lo que estaba haciendo cuando presentó ese decreto, cuando hizo pregonar ese mensaje que la nación de Israel podía regresar a su tierra. Se nos dice que la palabra de Dios se cumplió en eso. Usted podría apreciar, amigo oyente, que aquí la profecía se ha cumplido. Por lo menos, una cuarta parte de la Biblia fue de tipo profético cuando fue dada. De esa sección, una gran parte ya ha sido cumplida. Este es uno de esos pasajes. Ahora, todas las cosas que habían sido profetizadas sobre el advenimiento del Señor Jesucristo, hay personas que dicen que hay unas trescientas profecías. Nunca nos hemos detenido a contarlas, pero más de trescientas profecías concernientes con la primera venida de Cristo al mundo han sido cumplidas literalmente. Su nacimiento fue profetizado, todo lo relacionado con eso. Eso lo vimos en el capítulo dos del Evangelio según San Mateo. Allí apreciamos que todo está dedicado al cumplimiento de la profecía. Se había dicho cuatro cosas sobre Él, que nacería en Belén, que se llamaría Nazareno, que iba a ser llamado de Egipto, y que habría mucho llanto en una pequeña ciudad al norte de Jerusalén. Ahora, ¿cómo podía todo eso estar relacionado con el nacimiento de Jesús? El evangelista Mateo dice que esta fue la manera en que todo fue unido, y esa es la historia de Navidad, la profecía cumplida. Ahora, usted tiene aquí esta profecía cumplida. Se ve a esta gente, se da un decreto. Se habían cumplido setenta años del cautiverio y ahora podían regresar a su país. Pero muy pocos son los que regresan. Escuchemos cómo comienza ese decreto, porque es algo muy importante. Leamos el versículo dos de este primer capítulo del libro de Esdras. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ahora, quizá alguien diga, bueno, este hombre está diciendo que a él se le han dado todos los reinos de la tierra. Así era en realidad, porque en esa época no existían muchos de los países que existen en el día de hoy. No había países en las Américas. En esos días, en nuestros continentes, no existían las naciones como las conocemos hoy. Él se está refiriendo, pues, a todos los reinos que existían en aquel día. Él era el principal rey de todos. Ciro era el más grande de todos los reyes. Él podía haber entregado esa clase de decreto. Él dijo, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Nos preguntamos, ¿cuántos de los gobernantes actuales en el mundo civilizado de hoy reconocen que son ministros de Dios? Ellos han sido colocados en esas posiciones por Dios mismo, aunque ellos mismos no lo sepan. Dios ha permitido que lleguen a esos lugares tan prominentes. Y si lo dice, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos. Queremos ahora, amigo oyente, que usted se dé cuenta de esta expresión un poco peculiar. El Dios de los cielos. ¿Ha notado usted, amigo oyente, que eso es algo diferente? Se menciona aquí en Esdras, también la leemos en Nehemias y en el libro de Daniel. Pero usted no lo encuentra antes de eso. ¿Sabe por qué? Porque antes de eso era el Señor o Jehová Dios que mora entre los querubines. La gloria Shekinah, la presencia visible de Dios, era una columna de nubes de día y una columna de fuego de noche. Eso era todo lo que se veía, pero era la presencia visible de Dios. Esa presencia visible de Dios los había dejado ahora. Usted recordará que habíamos sugerido que los había dejado en realidad en la época cuando llegó al trono el hijo de Josafat, que según nuestra opinión fue uno de los peores reyes que haya existido. Ellos no pudieron haber tenido otro peor que él. Debería haber dicho que fue el hijo de Ezequías, él fue en realidad el peor de todos. No tuvieron ninguno después de él. No hubo ninguno tan malo después de él porque él fue el último. Él fue muy malo y se llamaba Manasés. Aparentemente la gloria los dejó durante su reino y esa gloria se elevó. Se fue del templo. Ezequiel vio la visión. Se elevó del templo. Se detuvo por un momento como si estuviera esperando ver al pueblo de Dios volviéndose a Dios y apartándose de la idolatría. Pero ellos no lo hicieron. Y entonces se elevó sobre la ciudad, pasó sobre las murallas y pausó nuevamente. Pero el pueblo no se volvió hacia Dios. Entonces la gloria Shequina se elevó a la cumbre del monte de las olivas y allí volvió a esperar. Pero la gente no se volvía a Dios. Y luego entonces la gloria del Señor se elevó hacia el cielo y no se volvió a ver. Pero un día entró al templo alguien que había hecho un látigo de cuerdas y limpió ese lugar. La gloria Shequina no era visible. Estaba cubierta por la carne humana. Pero él era Dios manifestado en la carne. Él había dejado su gloria cuando vino a este mundo a nacer en Belén. Pero la gloria estaba encubierta y la gente le rechazó y le crucificaron. Pero usted puede ver que durante este período, cuando la gloria de Jehová fue hacia el cielo, estuvo con Dios porque es Dios mismo. Y hoy, aquel que vino hace más de dos mil años encubierto en carne humana, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, como nos lo dice Juan en el primer capítulo de su Evangelio, versículo uno. En el versículo catorce del primer capítulo de Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Ahora, ¿cuándo ocurrió eso? En Belén, amigo oyente. Él estaba encubierto en un cuerpo humano. Por eso nos dice el versículo dieciocho del primer capítulo de Juan, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él se mostró para que le pudiéramos ver, amigo oyente. Él vino a este mundo, pero le crucificaron. Pero Él es el Rey. Ayer en el Evangelio según San Mateo, leemos que Él nació como un Rey, y vivió como un Rey. Él hizo milagros como un Rey, enseñó como un Rey. Le arrestaron como un Rey, y le hicieron juicio como un Rey. Murió como un Rey, y fue sepultado como un Rey. Resucitó como un Rey, y regresó al cielo como un Rey. Volverá también un día como un Rey. Él es el Rey. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Y qué es Él hoy? Es importante que veamos que Él es el Señor, Dios del cielo. Él está en el cielo. Y en este mismo momento en que usted está escuchando estas palabras, Él está a la diestra de Dios. Él es el Cristo viviente. Él nació hace más de dos mil años allá en Belén. Un bebito que creció, se hizo hombre, y murió. ¡Ah, pero resucitó! Y el Cristo glorificado tiene hoy un cuerpo glorificado. Y algún día, aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual Él es. Él es el Dios del cielo, y nuestra esperanza está en Él. Quizá usted, amigo oyente, puede mirar lo que ocurre en el mundo, pero si usted hace eso, será como Simón Pedro y comenzará a hundirse. No mire al mundo, sino mantenga su mirada en el Señor Jesucristo. Mírelo a Él, amigo oyente. Él puede sacarlo de cualquier situación que usted atraviese en este momento. Él es el Dios del cielo. Aún este Rey Ciro reconoció que Dios le había dado a Él los reinos de este mundo. Él no ha hecho eso por usted ni por mí, amigo oyente, por lo menos no en la forma en que lo hizo por Ciro. Pero usted recordará que cuando estábamos estudiando allá la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, se nos decía que todas las cosas son nuestras. La vida y la muerte y el mundo, Cristo, Pablo, Apolos, todas las cosas son nuestras. Tenemos que hacer una elección. Yo, por mi parte, he decidido seguir a Cristo, como si Él fuera para mí uno de los mejores regalos que pudiera recibir. El Cristo viviente, el Señor Dios del cielo. Ahora, en los primeros seis capítulos de Esdras, tenemos, como hemos mencionado, el regreso de Babilonia del remanente judío bajo el liderazgo de Sorobabel. En el primer capítulo tenemos la restauración del templo por un decreto del Rey Ciro, es decir, Él dio un decreto para que tuviera lugar la restauración del templo. Leamos una vez más este versículo dos, para tener una mejor idea de cómo fue dado ese decreto. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ahora, ya hemos visto que en este libro se llama a Dios el Dios de los cielos, y eso también ocurre en Nehemias, así como también en el libro de Daniel. Él es el Dios de los cielos. Este es el nombre por el cual Dios es conocido en esta serie de libros que hemos indicado. Fue el título que Él tomó cuando quitó su trono de la tierra, y cuando entregó a su pueblo en las manos de los gentiles, y los envió al cautiverio en Babilonia. Y como dijo Oseas, regresó a su lugar en los cielos. Él abandonó el templo de Jerusalén, disolvió el poder teocrático, y llegó a ser el Dios de los cielos. Y aún hoy, Él es eso para su pueblo antiguo. Y permanecerá así hasta cuando regrese a Jerusalén a establecer su trono allí, como el Señor de toda la tierra. Y Jerusalén entonces será la ciudad del gran rey. Notemos ahora que este rey Ciro indica aquí algo de una manera muy definida. Él dice, El Dios de los cielos me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Él está diciendo que el Dios de los cielos se lo había mandado. Este rey Ciro aparentemente a través del ministerio de Daniel había llegado al conocimiento del Dios vivo y verdadero. Ahora el versículo 3 dice, Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Usted puede notar que Dios le había mandado a él que hiciera esto, pero él no había mandado a la gente a que regresara a Jerusalén. A ellos se les dio permiso para hacerlo. Luego dice en el versículo 4, Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Se le dio entonces permiso al pueblo para que regresara. Aquellos que no regresaban, se les dijo que hicieran ofrendas de oro y plata, de bienes y de ganados, así como de otras cosas de valor que podían ayudar a aquellos que regresaban a Jerusalén a cumplir con ese mandamiento de edificar allí, de reedificar el templo. Ahora, los versículos 5 y 6 dicen, Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo Espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy, porque nuestro tiempo ha concluido ya. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, y contamos, como siempre, con su muy valiosa sintonía. Será, pues, hasta entonces, que el Señor bendiga su vida en forma especial, es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy estudiando el primer capítulo del libro de Esdras, y esperamos que en esta ocasión encontremos en la palabra de Dios un mensaje directo para cada uno de nosotros. Como decíamos en nuestro programa anterior, en los primeros seis capítulos de Esdras, tenemos el regreso de Babilonia del remanente judío bajo el liderazgo de Sorobabel. En el primer capítulo tenemos la restauración del templo por un decreto del rey Ciro, es decir, él dio un decreto para que tuviera lugar la restauración del templo. Al final de nuestro programa anterior estábamos considerando el hecho de que en este libro se le llama a Dios el Dios de los cielos. Y eso también sucede, dijimos, en Nehemias, así como en el libro de Daniel. Él es el Dios de los cielos. Este es el nombre por el cual él es conocido en esta serie de libros que hemos indicado. Fue el título que él tomó cuando quitó su nombre de la tierra y cuando entregó a su pueblo en las manos de los gentiles y los envió al cautiverio en Babilonia. Y como dijo Oseas, regresó a su lugar en los cielos. Él abandonó el templo en Jerusalén, disolvió el poder teocrático y llegó a ser el Dios de los cielos. Y aún hoy él es eso para su pueblo antiguo, y permanecerá así hasta cuando regrese a Jerusalén para establecer su trono allí como el Señor de toda la tierra. Y Jerusalén entonces será la ciudad del gran rey. Ahora dijimos que Ciro indicaba aquí algo de una manera muy definida. Dice, el Dios de los cielos me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. O sea que él está diciendo que el Dios de los cielos se lo había mandado. Este rey Ciro, dijimos al final de nuestro programa anterior, aparentemente a través del ministerio de Daniel había llegado al conocimiento del Dios vivo y verdadero. Y vimos que Dios le había mandado a él que hiciera esto, o sea que edificar el templo, pero él no había mandado a la gente a que regresara a Jerusalén. A ellos se les dio permiso para hacerlo. Aquellos que no regresaban, se les dijo que hicieran ofrendas de plata y oro, de bienes y de ganados, así como de otras cosas de valor que pudieran ayudar a aquellos que regresaban a Jerusalén a cumplir con ese mandamiento de edificar allí, o sea, de reedificar el templo. Y entonces vimos en los versículos cinco y seis, y vamos a leerlos una vez más hoy, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Como ya hemos indicado anteriormente, en realidad el porcentaje de las personas que regresó era bastante pequeño. No quisiéramos juzgarlos en esto porque ellos en realidad tenían una excusa bastante buena para no hacerlo. Pero aparentemente era la voluntad de Dios que ellos regresaran y algunos eligieron no hacerlo. Ellos ya estaban bien establecidos en Babilonia. Pensamos que muchos de ellos estaban prosperando económicamente y estaban disfrutando de las comodidades de una sociedad rica como la de Babilonia. Muchos de ellos se habían enriquecido, por tanto, decidieron permanecer en ese lugar. Quizá habían pensado que esa era la voluntad de Dios para ellos, o que todavía no era el tiempo para que ellos regresaran. Por tanto, no podemos decir que esas personas estaban fuera de la voluntad de Dios. Pero sí sabemos que más adelante algo muy destacado ocurrió con aquellas personas que permanecieron en esa tierra, como lo podremos apreciar con nuestras oraciones y recordar a aquellos que están en el frente de la lucha y que están entregando la palabra de Dios. No damos ninguna excusa por eso. Sentimos que en el día de hoy tenemos el derecho de pedir. Pablo decía que él tenía el derecho de pedir. Usted recuerda que lo dijo allá en la primera carta a los corintios. Él nunca vaciló el mencionar el hecho de que ya que él estaba Dios, los demás debían ayudarle. Así es que, en el día de hoy, amigo oyente, Dios nos ha llamado a ser socios en esta tremenda empresa de predicar la palabra de Dios. Se ha dicho, y creemos que tenemos la información correcta, que por cada soldado que sale a la guerra, hay diez que lo están apoyando, preparando el material que él necesita, la comida, sus ropas, la atención médica y, por supuesto, las municiones que necesita para la batalla. Por tanto, pensamos que eso es también algo real en el ejército de Dios. Ahora, la gente que no regresó sentía la responsabilidad, y, por tanto, se consideraban socios de aquellos hermanos que habían regresado. Hablando honradamente, tenemos que decir que el grupo que regresó era de la gente más pobre, los levitas. Ellos eran personas humildes. Pero recuerde que se nos dice allá en el Salmo veinticinco, versículo nueve, «Encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera». Y ellos eran los que tenían el entendimiento de lo que estaba ocurriendo en esos días, y regresaron a su tierra. Bien, continuemos ahora leyendo el versículo siete de este primer capítulo de Esdras. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. ¿Cómo llegó Ciro a obtener esos implementos? Bueno, había un general antes de Ciro que se llamaba Gobrias. Él se apoderó una noche de Babilonia, cuando la gente estaba disfrutando de un banquete, y sacó todos esos utensilios que ellos habían tomado de la casa de Dios. Era la fiesta de Belsasar, y este general los había capturado a todos en aquella noche. Esos utensilios se habían guardado y permanecido bajo la custodia de los reyes de Persia. Estaban en las manos del rey Ciro, porque Dios así lo había de cilios santos, es decir, utensilios dedicados a Dios. Se vuelven a colocar en las manos de los sacerdotes y levitas, que estaban regresando a su tierra. Y se nos dice en los versículos 8 al 10, los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrida, testesorero, el cual los dio por cuenta a Césbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos, treinta tazones de oro, mil tazones de plata, veintinueve cuchillos, treinta tazas de oro, otras cuatrocientas diez tazas de plata, y otros mil utensilios. Como podemos apreciar, había aquí un cuantioso tesoro. Luego se nos dice en el versículo 11, todos los utensilios de oro y de plata eran cinco mil cuatrocientos. Todos los hizo llevar Césbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Es así que todo esto es enviado de regreso a Jerusalén. Al llegar ahora al capítulo 2, vemos que el retorno del pueblo tiene lugar bajo la dirección de Sorobabel. Notemos lo que nos dice el primer versículo del capítulo 2 del libro de Esdras. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Aquí encontramos un detalle de aquellos que regresaron, y es una lista bastante larga. Y vamos a fijarnos nada más que en el comienzo, ya que no creemos que vayamos a leer todo lo que aquí se dice. Pero quisiéramos que usted note la última parte de este versículo 1, que dice que ellos eran aquellos que habían sido llevados cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Siguiendo ahora con el versículo 2, leemos, Los cuales vinieron con Sorobabel, Jesúa, Neemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mizpar, Baana. El número de los varones del pueblo de Israel. Se nos presenta aquí la lista de aquellos que regresaron. No vamos a intentar leer todos esos nombres, ya que sería una tarea bastante difícil el tratar de pronunciar todos esos nombres allí mencionados. Los nombres hebreos ya eran bastante difíciles hasta el momento del cautiverio, y ellos se complicaron más Persa y de Babilonia. Vemos que aquí se menciona a Neemías, y a Mardoqueo. Este Neemías aquí mencionado no es el mismo que escribió el libro que sigue en la Biblia, porque aquel Neemías no regresó al comienzo, sino que lo hizo ese. Él llegó a Jerusalén para realizar una tarea bastante importante, y esa era la de reedificar los muros de la ciudad. Luego, el Mardoqueo que aquí se menciona no es el mismo tampoco que está en el libro de Esther, y por tanto, pasaremos por alto todo esto. Cuando uno pasa algún tiempo observando esta lista, puede notar algunas cosas muy interesantes. En realidad, uno podría pasarse mucho tiempo aquí y sacar algo de valor. Por ejemplo, en el versículo 23 de este capítulo 2 de Esdras, vemos que regresaron, dice, los varones de Anatot 128. Bastantes fueron los que regresaron. Ahora, ¿qué podemos decir de Anatot? Bueno, era una pequeña ciudad en donde Jeremías había comprado un campo. Era su ciudad. Usted recordará que en su día, ellos estaban próximos a ser llevados en cautiverio. No llamaríamos a esto una buena inversión. Ellos estaban listos para ser llevados cautivos, y otras personas se iban a apoderar del lugar. Uno podría irse a la quiebra haciendo eso. Ahora, ¿qué seguridad tenía uno del futuro? En el día de hoy podemos notar muchas propagandas que dicen que usted puede comprar bienes raíces como una inversión porque tienen un futuro maravilloso. Bien, Jeremías compró esto, pero no parecía tener un gran futuro ese lugar. Sin embargo, lo tuvo, y esa es la razón por la cual Dios le indicó a él que lo comprara porque ellos iban a regresar. Así es que, los varones de Anatot tenían la Escritura para esa propiedad, y la podían reclamar porque Jeremías la había comprado y se las había dado. Parecería algo bastante ridículo en los días de Jeremías, y estamos seguros que los expertos en bienes raíces le habrían aconsejado que no la comprara, pero él no los escuchó. Usted puede leer esta historia allá en el capítulo 32 del libro de Jeremías. Por supuesto que nosotros más adelante vamos a poder comentar sobre esto. Así que es muy interesante poder leer aquí que los hombres de Anatot regresaban para reclamar sus posesiones, y qué hermoso es esto. Es algo de donde podemos sacar hermosas lecciones espirituales. Usted puede notar también que uno puede tener parte en esta gran empresa. Algunos han regresado para reedificar el templo. Otros han sido llamados para predicar la palabra de Dios. Algunos han sido llamados para salir como misioneros. Pero esto no le quita que los demás creyentes no tengan responsabilidades. Ellos también tienen sus responsabilidades. Luego tenemos aquí algo que es maravilloso, y es que un día nosotros seremos recompensados. La obra de cada uno será inspeccionada con eso en mente. Todos nosotros vamos a tener que presentarnos ante el trono del Señor Jesucristo. De eso habló el apóstol Pablo allá en el libro de Corintios. Y cuando a mí me toque estar frente al trono de juicio, no quiero que él me acuse. No quiero que él me diga que todo lo que he hecho era madera, heno y hojarasca, y que todo eso será destruido por el fuego. Yo quiero tener allí un poco de oro, y eso es lo que hace de esto algo maravilloso. Bien, continuando con nuestra lectura en este capítulo 2 de Esdras, encontramos algunas cosas que son bastante penosas, como podemos apreciar cuando leemos el versículo 62. Veamos ahora lo que dice el versículo 41 de este capítulo 2. Los cantores, los hijos de Asaf, 128. Podemos apreciar que 128 cantores regresaron a Jerusalén. Se aprecia que el espíritu de alabanza estaba en sus corazones y en sus vidas, y por tanto tenían mucho de qué cantar. Había mucho más de ellos que de los levitas que regresaron. Y ahora llegamos a los versículos 61 y 62. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abahía, los hijos de Cos, los hijos de Barsilay, el cual tomó mujer de las hijas de Barsilay Galahadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías, y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Todas estas personas tenían que declarar su genealogía. Usted recuerda que cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, estaban todos clasificados según su tribo, su familia, y cada uno tenía que declarar su linaje. Si una persona llegaba y decía, bueno, yo creo que soy el hijo de tal y cual persona, y creo que tal y cual mujer es mi madre, y espero que eso sea verdad, y que yo voy a trabajar en esto mucho, y voy a hacer quizás lo mejor que pueda, etcétera, etcétera. Bueno, esas personas eran separadas allí mismo, al comienzo. Ellos no tenían ningún lugar en la nación de Israel. Usted tenía que declarar su árbol genealógico, y si no lo podía hacer, entonces quedaba fuera. Esto es algo que en el día de hoy el Hijo de Dios tiene que saber. Él tiene que tener la habilidad de decir que es el Hijo de Dios. Yo sé a quien he creído, dice Pablo en su segunda carta a Timoteo capítulo 1, versículo 12, y usted, amigo oyente, también lo puede hacer. Ahora los versículos 64 y 65 dicen, Toda la congregación, unida como un solo hombre, era de cuarenta y dos mil trescientos sesenta, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran siete mil trescientos treinta y siete, y tenían doscientos cantores y cantoras. La cantidad de las personas que regresaron fueron cuarenta y nueve mil ochocientos noventa y siete, y los encontramos ahora en camino a su propia tierra. Y este capítulo dos concluye con el versículo setenta, diciendo, Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros, y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Llegamos ahora al tercer capítulo de Esdras, y aquí notamos que trata de la reedificación del templo en Jerusalén. En otras palabras, podríamos indicar que el altar había sido reedificado y que los cimientos del templo se habían colocado. Vamos a ver eso en un momento, al entrar en este capítulo 3. Comenzaremos leyendo el primer versículo. Vimos hace un momento que casi cincuenta mil personas habían regresado en el primer grupo. En la siguiente delegación habría unos dos mil que regresaron bajo el liderazgo de Esdras, y aparentemente hubo otros que lo hicieron por diferentes métodos y que elevaron a unos sesenta mil el número de los que regresaron. Tenía que haber varios millones de personas en esa época, pero la mayoría había permanecido en la tierra de Babilonia y en otras zonas, en lugar de regresar a la tierra prometida. Bien, leamos ahora el versículo 1 de este capítulo 3 del libro de Esdras. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Hay algo que se destaca claramente aquí, y es que hay un período de tiempo que ha pasado entre el final del capítulo 2 y el principio del capítulo 3. Notamos que el capítulo 2 terminaba cuando los hijos de Israel regresaban a su tierra, y vemos que ellos habían traído con ellos una gran riqueza que se les había entregado para que reedificaran el templo y para que restauraran su tierra. Aparentemente, durante ese período que pasó, la gente se dedicó a edificar sus propias casas. Veremos más adelante, cuando lleguemos al libro de Ageo, que él los reprendió por haber edificado sus propias casas en lugar de haber edificado el templo. Bien, todo ese tiempo ha pasado, y ahora vemos que ellos se reúnen luego de un período de tiempo. Puede que hayan pasado semanas o meses, o aún pueden haber sido unos dos o tres años. Pero veamos en los versículos 2 y 3 lo siguiente. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Sorbabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Ahora hay varias cosas hermosas que se destacan en este pasaje de las Escrituras. Vemos que ellos habían buscado en las Escrituras, y que habían hallado escrito, note esto, en la ley de Moisés, varón de Dios. Y cuando encontraron esto escrito, no había allí ninguna controversia, no había ninguna opinión disonante. La Biblia era su autoridad, y por tanto no había nadie que tratara de desviar las cosas por medio de sus propias ideas o por sus propias opiniones. Ahora este es un gran principio de mucha importancia para nosotros ahora mismo, y tiene una aplicación para nuestras propias vidas. No es hoy lo que los hombres piensan, ni tampoco es lo que los hombres están diciendo, ni lo que yo estoy diciendo, sino que es lo que la Palabra de Dios dice, lo que tiene autoridad. Las Escrituras son todos suficientes. Ellas contienen, creemos, toda la instrucción necesaria para la guía de aquellos que quieren ser fieles a Dios, en cualquier período en particular de la historia de la Iglesia. Es por esa razón que nosotros no presentamos ningún tópico sobre métodos o conversaciones sobre diferentes temas que son populares en el día de hoy, como la psicología, por ejemplo. Eso es muy popular, o se podría hablar también del sexo. Creemos que si tomamos la Palabra de Dios y la miramos bien, no solamente uno o dos capítulos donde podamos tener quizá un estudio que nos caiga bien, un poco de ayuda de algún pasaje de las Escrituras. Le damos gracias a Dios por algunos pasajes que nos ayudan, pero creemos que muchos de ellos han sido usados demasiado, y otras partes de las Escrituras, en cambio, han sido olvidadas. Creemos que si nosotros miramos completamente a la palabra de Dios, es decir, si la apreciamos en su totalidad, vemos o hallamos allí la respuesta a todos nuestros problemas. Y bien, aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, y esperamos encontrarnos en el siguiente programa, en la continuación del estudio de este libro de Esdras. Mientras tanto, es nuestra oración que el Señor le bendiga abundantemente. Continuamos nuestro estudio del capítulo 3 de Esdras, que comenzamos en nuestro programa anterior. Y vimos que ellos habían buscado en las Escrituras, y habían hallado escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, como dice el versículo 2. Y cuando encontraron esto escrito, pues no había allí ninguna controversia, no había ninguna opinión disonante. La Biblia era su autoridad, y por tanto, no había nadie que tratara de desviar las cosas por medio de sus propias ideas o por sus propias opiniones. Ahora, este, dijimos, es un gran principio de mucha importancia para nosotros en este día en que vivimos, y tiene una aplicación para nuestras propias vidas. No es lo que los hombres piensan, ni tampoco lo que los hombres están diciendo, ni siquiera lo que yo estoy diciendo, sino lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que tiene autoridad. Las Escrituras son todo suficiente. Ellas contienen, creemos nosotros, toda la instrucción necesaria para la guía de aquellos que quieren ser fieles a Dios en cualquier período en particular de la historia de la Iglesia. Es por esa razón que nosotros no presentamos ningún tópico sobre métodos o conversaciones sobre diferentes temas que son populares en el día de hoy, como por ejemplo la psicología. Eso es muy popular. O se podría hablar también del sexo. Creemos que si tomamos la palabra de Dios y la miramos bien, no solamente uno o dos capítulos donde podamos tener quizá un estudio que nos caiga bien, sino un poco de ayuda de algún pasaje de las Escrituras. Claro que le damos gracias a Dios por algunos pasajes que nos ayudan, pero creemos que muchos de ellos han sido usados demasiado y otras partes de las Escrituras, en cambio, han sido olvidadas. Creemos que si miramos completamente a la palabra de Dios, es decir, si la apreciamos en su totalidad, hallamos allí la respuesta a todos nuestros problemas, a todas nuestras preguntas, y vamos a ver que es suficiente para darnos la dirección necesaria. Nosotros no necesitaríamos libros ni manuales que nos indiquen cómo hacer las cosas, porque, amigo oyente, la palabra de Dios tiene la respuesta. ¿Por qué no vamos a la fuente directamente y conocemos la totalidad de la palabra de Dios? Eso es lo que esas personas hicieron aquí. Ellos levantaron el altar, y quisiéramos que observemos por un momento este altar, porque este altar es un altar donde se ofrecía holocaustos. Era el altar de los holocaustos, y ese altar, usted recordará, habla de la cruz de Cristo. El holocausto que ellos ofrecían hablaba de la persona de Cristo, de quién es Él. Usted puede ver que lo que ellos estaban haciendo era reunirse alrededor de la persona de Cristo en su muerte por ellos. Y ese es el lugar donde los creyentes se deben reunir en el día de hoy. Cada creyente debe entender esto de una manera clara. Cada uno que mencione el nombre de Cristo, cada uno que pertenece al Señor, cada uno que es un creyente bautizado por el Espíritu Santo en el cuerpo de los creyentes de la iglesia, ese es mi hermano. Ese es el hermano con quien puedo tener comunión. Y aquí no trata para nada el tema del color de la piel, ni de su posición social, ni de sus riquezas materiales. No es tampoco cuestión de la iglesia a la que uno pertenezca, ya sea bautista, metodista, previteriana o lo que sea. Eso no tiene nada que ver. No hace ninguna diferencia. Lo importante, amigo oyente, es si esa persona es creyente en el Señor Jesucristo, entonces nos podemos reunir y tener comunión. Y de paso debemos decir que eso sí lo hacemos, y es algo maravilloso. Ahora vemos que eso es lo que está ocurriendo aquí en este lugar, y vemos también que uno puede tener una unión maravillosa que debería caracterizar a los hijos de Dios. ¡Qué hermoso es eso! El salmista dijo, «Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna». Nosotros tenemos un ejemplo de eso. Esta gente había regresado y, como ya hemos dicho, eran pobres, eran personas muy humildes. Ellos ciertamente no eran ese tipo de personas que estaban buscando una posición social para sí mismas. Esta gente estaba ejercitada en hacer simplemente la voluntad de Dios, y eran muy humildes al hacerlo. Usted y yo, amigo oyente, estamos viviendo en el fin de esta era, y las grandes cosas ya han pasado. Nosotros estamos al final de esta era, y aquellos que tienen una comprensión de estos tiempos tienen la obligación de terminar con todas las pretensiones que puedan tener. Es en humildad y simplicidad como uno puede andar en el día de hoy con aquellos que son humildes y sencillos. El Salmo dice, «Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera». ¿Y cómo necesitamos eso en el día de hoy, amigo oyente?» Nosotros en nuestras iglesias siempre estamos tratando de hacer algo grande. Hay organizaciones en estos días que también hablan de hacer algo bastante grande, amigo oyente. Eso no es necesario. Lo que sí necesitamos, amigo oyente, es reunirnos alrededor de la persona de Jesucristo, y eso es lo que esta gente ha hecho aquí. Continuemos ahora leyendo los versículos 4 y 5 de este capítulo 3 de Esdras. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Encontramos aquí que esta gente estaba regresando a la palabra de Dios y que estaban edificando el altar. Ahora comienzan a reedificar el templo, estableciendo los cimientos. Leamos los versículos 8 al 10 de este capítulo 3 de Esdras. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron sólo Babel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de veinte años arriba, para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos, y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos, y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Estas personas simplemente habían puesto los cimientos del templo, no habían edificado el templo, pero tenían tanto entusiasmo que sólo cuando tenían los cimientos echados y el altar, ellos están actuando como si todo el templo hubiera sido edificado. Y tienen una reunión de dedicación y un tiempo de alabanza con cánticos de alabanza a Dios. Esto era para ellos una experiencia de mucho júbilo. Veamos ahora el versículo once. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, Porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Notemos aquí lo que está ocurriendo. Estas personas son del grupo más joven y nunca habían contemplado el templo antiguo. Leamos los versículos doce y trece ahora. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Ahora, aquí había dos grupos. Uno estaba formado por los más jóvenes, y ellos, como dijimos, nunca habían visto el templo edificado por Salomón, y esto era algo completamente nuevo para ellos. Y en toda su juventud y entusiasmo están alabando a Dios, y el Señor los bendice. Luego tenemos el otro grupo, formado por los ancianos, los jefes de casas paternas, los de la vieja guardia, por decirlo así. Ellos recordaban el templo de Salomón, y eso había sido una cosa muy hermosa. Y pensamos que muchos de estos ancianos se dirían unos a otros, ah, esto no es nada, tendrían que haber visto lo que era el templo de Salomón. Los jóvenes estaban cerca de ellos, y posiblemente estaban tratando que ellos escucharan lo que decían. Esto, por supuesto, no les daba mucho ánimo ni entusiasmo a los jóvenes, eso es seguro. Y esa era una de las cosas que Dios tuvo que sobrellevar, y era el desánimo y la desilusión que llegó sobre estas personas a causa de los ancianos que hablaban de esa manera. Como resultado, encontramos que el profeta Geo le dice a la gente que Dios había dicho que sigan adelante, edifiquen, Dios está con ustedes. Él no estuvo en el otro templo al final de su existencia. La gloria del Señor, la gloria Shekinah había abandonado ese lugar. «Trabajad, porque yo estoy con vosotros», dice Jehová de los ejércitos. Hay muchas personas, especialmente los de la vieja guardia, que se están oponiendo a la obra de Dios en el día de hoy. Pensamos que una de las razones por la cual este movimiento espiritual que se ha desarrollado fuera de la iglesia en el presente ha sido provocado por la razón que muchos de los ancianos están tratando de quedarse con las cosas de antes. ellos recuerdan los días pasados y no quieren cambiar, no quieren entrar en la nueva época. Y hay un peligro que nosotros nos pongamos a juzgar a ese movimiento en el día de hoy. Yo, por ejemplo, me considero uno de los de la vieja guardia, y critico muchas de las facetas que vemos en el día de hoy. Pero debemos guardar nuestro juicio por un tiempo. Veamos lo que va a suceder. El Señor sabe cuáles son aquellos que le pertenecen. Él va a separar el trigo de la cizaña. Esa es su propia obra, no es cosa nuestra. Y démosle gracias a Dios que hay un movimiento hoy como ese, y regocijémonos en esto. No nos pongamos a llorar y a criticar lo que ocurre en la hora actual. En cierta ocasión, un predicador tuvo la oportunidad de visitar una iglesia pequeña. Estaba situada en un polvoriento camino que se transformaba en un lodazal cuando llovía, y nadie podía llegar a la iglesia, ni siquiera lo podía hacer el predicador. En cierta ocasión, cuando este predicador visitaba el lugar durante el verano, tuvo la oportunidad de predicar el Evangelio, y el Señor bendijo su palabra, y hubo personas que fueron salvadas. Muchos jóvenes de la iglesia estaban regocijándose en la escarinata de esa iglesia, y el predicador se encontraba feliz con ellos. Y allí, junto a todo el grupo, estaba sentado un anciano que no había dicho nada por mucho tiempo. Luego dijo, «Muchachos, ustedes han tenido una reunión muy linda, por cierto, pero yo recuerdo de aquellos días». Y allí oyeron todo lo que había ocurrido en aquellos días. Cuando el anciano finalizó esa reunión, no les parecía a los demás ya tan hermosa como lo había sido antes. Se sentían desanimados por esas palabras, y todos abandonaron el lugar un poco deprimidos esa noche, por lo que aquel hombre anciano había tratado de decir sobre los tiempos ya pasados. Luego, el predicador le preguntó a otro miembro de la iglesia, que era tan viejo como el primero, y le contó que esa reunión a la que el primer anciano se había referido no había sido tanto en realidad. Esa persona dijo que este hombre ya estaba bastante viejito, y que esa reunión que él recordaba se hacía cada vez más y más grande. Y en realidad no había sido tan maravillosa como él pensaba. Bien, llegamos ahora al capítulo 4 de este libro de Esdras. Y vemos aquí la demora que tiene lugar en la reedificación del templo, causada por adversarios que estaban en oposición a su edificación. La oposición que se hizo presente aquí no era algo interior, sino que era exterior. Y esta es una sección bastante detallada, y no vamos a pasar mucho tiempo analizando todo lo que aquí se menciona, sino que destacaremos algunos puntos de gran significación. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo 4 de Esdras. Oyendo a los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Sorobabel y a los jefes de casas paternas, y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esaradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Más adelante vamos a tener ocasión de destacar el hecho de que no sólo dos tribus regresaron, sino que las doce tribus volvieron en realidad. Usted puede notar aquí que esta gente está diciendo que ellos regresaron en los días de Esaradón, rey de Asiria. Eso quiere decir que el reino de Asiria se había llevado al reino del norte, y algunos de ellos aparentemente habían regresado poco a poco a su tierra, y estaban ahora mezclados con los samaritanos en esta época, y como resultado ellos, es decir, los samaritanos, querían unirse como si eso fuera posible. Así es como se nota la forma sutil en que Satanás muestra su obra por medio del liberalismo. Lo interesante que debemos notar aquí es que el liberalismo divide la iglesia. Cuando llega dice, ahora ustedes que son fundamentalistas siempre están luchando, discutiendo. Únanse a nosotros. Y porque nosotros no nos unimos a ellos, se nos acusa de estar creando problemas. Pero, ¿quién fue el que dividió la iglesia en un principio? El liberalismo, amigo oyente. Ahora, el liberalismo quiere que uno regrese, pero según sus propias leyes y normas. Este grupo dice, bueno, nosotros hemos estado adorando a Dios en este lugar durante todo el tiempo, y ustedes recién llegan. Si ustedes nos lo permiten, nosotros vamos a adorar con ustedes. Bueno, créanos, amigo oyente, no podemos comprometernos con el liberalismo en sus propios términos, adorando en la forma como lo hacen ellos. Leemos el versículo 3 de este capítulo 4 del libro de Esdras. Sorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. O sea que ellos no estaban siendo muy amables que digamos. En realidad, ellos no parecen inclinarse a crear un movimiento ecuménico para nada. Están siendo un poco bruscos, rudos en realidad. Pero lo interesante que debemos notar aquí es que ellos tenían razón. Eso es lo importante aquí. Uno no siempre puede ser demasiado amable. Y cuando dos libros entran en conflicto y uno de ellos es la Biblia, la Biblia, amigo oyente, debe tener prioridad para el Hijo de Dios. Luego, cuando uno usa el poder del pensar en lo positivo, a veces existe también el poder del pensar en lo negativo. Y estas personas están pensando negativamente. Podemos decir que ellas tenían razón. Uno no dice simplemente, ¡ah, qué hermoso que es! Nos reuniremos todos juntos y será algo fantástico. Bueno, no era así. Y si usted tenía alguna duda en cuanto a si eran amigos o enemigos, inmediatamente, después de haber sido rechazados, ellos escribieron una carta al rey de aquella época. Enviaron la carta al rey Artajerges, y ellos están ahora intentando frustrar la edificación del templo. Leamos ahora los versículos 4 y 5 de este capítulo 4 de Esdras. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá, y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y la oposición no se detiene todavía, amigo oyente. Leamos ahora el versículo 7 de este capítulo 4 del libro de Esdras. También en días de Artajerges se escribieron Bislam, Mitrídates, Tebel, y los demás compañeros suyos a Artajerges, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Cuando el enemigo trata de oponerse, amigo oyente, no vacila en usar todos los recursos que están en su poder. Así, estos opositores decidieron escribir una carta al rey de Persia con falsas acusaciones contra el remanente que había regresado a reconstruir Jerusalén. Leamos los versículos 11 al 13 de este capítulo 4 del libro de Esdras. Y esta es la copia de la carta que enviaron. Al rey Artajerges, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén, y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada y los muros fueran levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes serán menoscabados. Ellos tienen un argumento y dicen, bueno, Jerusalén es una ciudad rebelde, y que Artajerges tendría problemas de nuevo si él permitía que la ciudad fuera reedificada. Entonces, el rey aprobó el consejo de los opositores y envió en respuesta la orden de detener el trabajo. Leamos ahora los versículos 19 al 22 de este capítulo 4 de Esdras. Y por mí fue dada orden, y buscaron. Y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se revela, y se forma en ella sedición. Y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habría decrecer el daño en perjuicio de los reyes? Bien, Artajerges no entró en muchos detalles, y decretó inmediatamente que no podían reedificar, y esa fue la carta que recibieron de regreso. Por supuesto, aquellos mal llamados amigos querían cooperar con ellos, y enseguida les mostraron la carta y les dijeron, ustedes deben abandonar la edificación del templo. Y en base a la carta recibida, la obra se detuvo por un tiempo, como dice aquí en el versículo 24, versículo final de este capítulo 4 de Esdras, escuche usted. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Y esto nos conduce ahora al capítulo 5 de Esdras. Nos encontramos con una sección que hemos llamado la reanudación de la edificación del templo. Vimos ya que la reedificación del templo había sido detenida por la oposición del enemigo. Ellos habían escrito una carta al rey, y trataron de dar una impresión falsa de la ciudad de Jerusalén. La llamaron una ciudad rebelde y mala. Bien, Dios no la llamó de esta manera, aunque la gente de la ciudad se había rebelado contra Él. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Se dice más de esa ciudad que sobre ninguna otra en toda la palabra de Dios. El enemigo ahora ha podido detener exitosamente la obra en ese lugar por algún tiempo. Fue suspendida a causa de un decreto del rey. Ahora esta gente sabía que la investigación que se había hecho no era una investigación completa. El rey Artajerges hizo cierta investigación y encontró que en esa parte del reino había habido una rebelión, y que ella había tenido lugar en los confines del reino, en el reino sureño de Judá, y las cosas pues no se veían muy buenas que digamos. Ellos se habían rebelado contra las autoridades tres veces hacia los últimos días, y finalmente Nabucodonosor llegó y destruyó toda la ciudad. Pero ahora, en esta época, ellos no investigaron completamente, porque aun cuando hubieran hallado que era cierto, ellos no buscaron bien para encontrar el decreto que se había dado para que se reedificara la ciudad. Ahora vemos que durante este período, que fue un tiempo de mucho desánimo, de modo que esta gente se inclinaría naturalmente no sólo a abandonar la edificación, sino también, como vemos en Nehemias, ellos estaban desilusionados y pensaban dejarlo todo e irse a otro lugar. Esa hubiera sido la mejor manera para ellos resolver este problema. Y hay muchos que piensan así, que si uno se pudiera ir, apartarse del lugar, pues resolvería el problema. Y eso no siempre es cierto, amigo oyente. Quizá pudiera ser cierto bajo ciertas circunstancias, pero uno no puede huir de los problemas. Así que, en esta ocasión, estamos agradecidos que la gente no huyó del lugar. Vemos que Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías. Ya hemos hablado de ellos con anterioridad. Y hablando honradamente, creemos que debemos estudiar esos dos libros con relación a Esdras, Nehemias y Esther, así como a Daniel, que pertenece a este mismo grupo. Esto sería de mucho provecho, el poder estudiarlos juntos. Y quizá algún día podamos hacerlo. Tenemos entendido que hay muchos ministros, pastores, ancianos que nos escuchan y que utilizan el material que ofrecemos en varias maneras. Ellos se enseñan con este material, y a nosotros nos parece que es una obra muy buena. Nos sentimos honrados, pues, de que ellos puedan hacer esto. Y nos gustaría que algunos de ellos, que tengan el tiempo y la habilidad de hacerlo, pues, se pusieran a unir a estos libros juntos y hacer un estudio con ellos. Bien, por ahora, amigo oyente, vamos a detenernos aquí porque nuestro tiempo se ha agotado. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa, cuando entraremos de lleno en el capítulo 5 de Esdras. Hasta entonces, pues, que las incontables bendiciones del Señor sean su fiel compañía, ahora y siempre. En nuestro estudio del libro de Esdras, llegamos hoy al capítulo 5. Y como decíamos en nuestro programa anterior, nos encontramos con una sección que hemos llamado la reanudación de la edificación del templo. Vimos ya que la reedificación del templo había sido detenida por la oposición del enemigo. Ellos habían escrito una carta al rey y trataron de dar una impresión falsa de la ciudad de Jerusalén. La llamaron una ciudad rebelde y mala. Pero Dios no la llamó de esa manera, aunque la gente de la ciudad se había rebelado contra él. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Se dice más sobre esa ciudad que sobre ninguna otra, en toda la palabra de Dios. El enemigo ahora ha podido detener exitosamente la obra en ese lugar por algún tiempo. Fue suspendida debido a un decreto del rey. Ahora esta gente sabía que la investigación que se había hecho no era una investigación exhaustiva. El rey Artajerges hizo cierta investigación y halló que en esa parte del reino había habido una rebelión y que ella había tenido lugar en los confines del reino, en el reino sureño de Judá, y las cosas no se veían muy buenas que digamos. Ellos se habían rebelado contra las autoridades tres veces hacia los últimos días, y finalmente Nabucodonosor llegó y destruyó toda la ciudad. Pero ahora, en esta ocasión, ellos no investigaron completamente porque, aun cuando hubieran hallado que era cierto, ellos no buscaron bien para encontrar el decreto que se había dado para que se reedificara la ciudad. Ahora vemos durante este período que fue un período de mucho desánimo. Así que esta gente se inclinaría naturalmente no sólo a abandonar la edificación, sino también, como vemos allá en el libro de Nehemias, ellos estaban desilusionados y pensaban dejarlo todo e irse a otro lugar. Para ellos, esa hubiera sido la mejor manera de resolver ese problema. Y hay muchos que piensan así, que si uno pudiera irse, apartarse del lugar, se resolvería el problema. Pero eso no siempre es cierto. Quizá podría ser cierto bajo ciertas circunstancias, pero uno no puede huir de los problemas, amigo oyente. Así que, en esta ocasión, estamos agradecidos que la gente no huyó del lugar. Vemos que Dios levantó a los profetas Ajeo y Zacarías. Ya hemos hablado de ellos con anterioridad. Y hablando honradamente, creemos que es necesario estudiar esos dos libros con relación a Esdras, Nehemias y Esther, así como a Daniel, que pertenece a este mismo grupo. Esto sería de mucho provecho el poder estudiarlos juntos, y quizá algún día podamos hacerlo. Tenemos entendido que hay muchos ministros, pastores, ancianos que nos escuchan y utilizan el material que ofrecemos de muchas maneras. Ellos enseñan con este material, y a nosotros nos parece que es una buena obra. Nos sentimos honrados en realidad que ellos puedan hacer esto, y nos gustaría que algunos de ellos, que tengan el tiempo y la habilidad de hacerlo, se pusieran a juntar estos libros y hacer un estudio sobre ellos. Ahora, en el capítulo 5, versículo 1 de este libro de Esdras, dice, Profetizaron Ajeo y Zacarías, hijo de Hido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Estos hombres fueron levantados por Dios para que animaran al pueblo a continuar la edificación, porque ellos sabían que había un decreto del rey Ciro, y que ellos podían continuar con esa tarea. Por tanto, Dios levantó a estos dos profetas, y Ajeo los llama los mensajeros del Señor, con el mensaje del Señor que él había levantado. Bien, estos dos hombres, como hemos dicho, no se parecían en mucho. La única cosa que ellos tenían en común era que ambos eran profetas de Dios. Este hombre Ajeo era un hombre que tenía sus pies bien plantados en la tierra. Él era un hombre bien sólido, bien estable, alguien en el cual se podía confiar. A él le gustaba tener toda clase de información. Él llevaba consigo una vara para medir, y estaba siempre midiendo todo lo que encontraba. Este era un hombre que hablaba sin tapujos de ninguna naturaleza, y él se dirigía con su mensaje a la conciencia misma de la nación. Sus mensajes eran mensajes que penetraban muy adentro y que en realidad herían. Esta clase de persona no es muy popular en el día de hoy. Si uno habla la palabra de Dios en nuestros días, puede tener muchos problemas. Pero este hombre habló de la palabra de Dios y estaba hablando a la conciencia de la nación. Ahora, Zacarías era un hombre completamente diferente. Él no tenía sus pies en la tierra, como dijimos, sino su cabeza en las nubes. Ya hemos dicho que él tuvo visiones extraordinarias. Podemos imaginarnos lo que mencionamos antes, a una mujer volando por el espacio dentro de un cántaro. Amigo oyente, eso parecería algo exagerado, de cualquier forma que uno lo mire, pero tiene un mensaje tremendo. Y este hombre Zacarías se dirigía más a las emociones del pueblo, a sus corazones. Y entonces tenemos a estos dos hombres que habían sido levantados por Dios. Dios nos ha dado a todos una conciencia y un corazón. Y estos dos hombres están hablando ahora a la conciencia y al corazón de la nación. Estos eran dos hombres que Dios usó. Aparentemente, Ageo era considerado jefe, un líder de la gente. ¿Cómo fue que les dio ánimo? Bueno, ahora no podemos mirar las dos profecías, pero ellos intentaron animar al pueblo para que continuara con la edificación. Y en el versículo 2 de este capítulo 5 de Esdras, leemos, Entonces se levantaron Sorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Ahora, lo que en realidad sucedió es que los enemigos se enteraron de lo que estaba ocurriendo. En el versículo 3 se indica que, en aquel tiempo, vino a ellos Tatnay, gobernador del otro lado del río, y Setarbosnay, y sus compañeros, y les dijeron así, ¿Quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? En otras palabras, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bien, nosotros podemos decir que estos hombres no van a contestar verdaderamente de ninguna manera que les parezca satisfactoria. En realidad no lo era. En primer lugar, estos dos hombres eran enemigos. Nunca había oído de ellos hasta ahora. Por esto, quisiéramos decir que aquí es el único lugar donde han sido mencionados en la palabra de Dios. Y ellos están haciendo una pregunta, y son hombres del mundo, y estas gentes no están dispuestas a echar perlas a los cerdos. Y después de todo, el secreto del Señor está con aquellos que le temen, y con ningún otro. Dice la Escritura que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Sólo Babel y los que le ayudaban no los refirieron a los profetas, diciendo, Bueno, los profetas nos dijeron que sigamos adelante, sino que les contestaron según uno le responde a quien le falta el entendimiento. Y ellos hicieron entonces otra pregunta. Leemos aquí en el versículo cuatro. Ellos también preguntaron, ¿Cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Ellos dijeron, No hemos visto sus nombres en la lista que se nos ha dado. Quizá ustedes tengan otra lista, y si ustedes son parte de todo esto, pues entonces podremos contestarles. Pero viendo que su nombre no está en la lista, no les vamos a contestar. En otras palabras, eso es lo que podíamos decir en una manera más o menos amable, que nada de eso era de su incumbencia, y ustedes no tienen ningún derecho a hacer esa pregunta. Ahora, eso coloca a estos hombres en una situación bastante difícil, es decir, los que están reedificando el templo. ¿Qué es lo que sucede? Pues ellos continúan con su tarea, y dice la Escritura, Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos. Esto es maravilloso, ya que uno puede depender de Dios, que él mantendrá sus ojos sobre aquellos que le pertenecen. El versículo 5 de este capítulo 5 de Esdras termina diciendo, Y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por cartas sobre esto. Así es que, ahora otra carta es enviada al rey. En esta época, Darío era el rey. Aparentemente ya habían pasado unos siete años. Veamos ahora los versículos 6 y 7. Copia de la carta que Tetnai gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai, y sus compañeros los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta, y así estaba escrito en ella, Al rey Darío, toda paz. Veamos lo que se dice en esta carta. Esta es otra carta que el enemigo envía rápidamente al rey. Veamos en la segunda parte del versículo 7 y el 8, que ellos dicen, Al rey Darío, toda paz. Sea notorio al rey, que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa, y prospera en sus manos. Ellos quieren aparentar en esta carta como si ellos no hubieran ido a ese lugar específicamente para espiar lo que estaba ocurriendo. Nosotros en realidad no somos sus enemigos, simplemente estábamos de paseo por la zona, y quisimos hacerles una visita, y eso es lo que hemos encontrado. Por lo menos esa es la impresión que ellos dan en la carta. Y luego continúan diciendo en los versículos 9 y 10, Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles así, ¿Quién nos dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelos saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Ellos presentan la pregunta un poquito diferente. Ahora la hacen a su propio gusto. Y continuamos con los versículos 11 hasta el 13 de este capítulo 5 de Esdras, Y nos respondieron diciendo así, Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuere reedificada. Ellos dieron concreta evidencia de que el rey Ciro les había ordenado reedificar el templo, y él inclusive envió de regreso los vasos del templo. Notemos ahora lo que dicen los versículos 14 y 15. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén, y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia, y fueron entregados a Césbazar, a quien había puesto por gobernador, y le dijo, Toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. La carta ahora concluye con este pedido. Veamos el versículo 17. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Ahora estos enemigos no creían que en realidad existía un decreto de parte del mismo rey Ciro, y por tanto dijeron en su carta, eso es lo que esta gente está diciendo, y en esa suposición están reedificando. Ellos estaban seguros que en los archivos de Babilonia, si éstos eran examinados, pues no se encontraría ningún decreto dado por el rey, y que esta gente estaba haciendo esto por su propia cuenta. Sin embargo, los judíos reclamaban la existencia de dicho decreto real, y que en base a su existencia es que ellos estaban construyendo. Bueno, en el capítulo 6 encontramos que la obra continúa. Esta gente es animada para que continúe el trabajo. Es muy interesante que siempre se ha hablado mucho de la posición, al igual que de la condición del pueblo de Dios. Estas dos cosas son bastante diferentes. La condición es una cosa, y la posición es otra. Ahora esta gente, según la posición, estaba en el mismo lugar que Dios quería que estuviesen, en su propia tierra, ese era el decreto. Dios había decretado esto, y el rey Ciro había reconocido que él lo estaba haciendo según el mandamiento de Dios. Así es que esta gente estaba donde Dios quería que estuviesen. Sin embargo, amigo oyente, la condición de ellos no era tan buena. Ellos estaban desanimados. Ellos podían abandonar la obra muy fácilmente, y estaban a punto de hacerlo. Por tanto, Dios levanta a estos dos profetas para darles ánimo y entusiasmo. Hablemos ahora sobre el pueblo de Dios en nuestros propios días. Es posible que nosotros hablemos de tal manera que podamos confundir nuestra posición con nuestra condición. Una cosa es decir, salvo soy, salvo soy. Si usted está en Jesucristo, es salvo, esa es su posición. Pero hablando sinceramente, ¿cuál es su condición en el día de hoy, amigo oyente? ¿Es usted un santo desilusionado, desanimado? ¿Quiere usted decir que está verdaderamente anclado en Cristo hoy, que tiene una salvación segura en Cristo, pero que se haya desanimado? ¿Quiere usted dejarlo todo? ¿Quiere apartarse de todo esto? Bueno, yo digo que su condición es bastante mala. Su posición es buena, y ese es el mismo estado en que se encontraba esta gente. Lo interesante aquí es notar que Dios estaba con su pueblo. Su voluntad se va a realizar, y vemos aquí que algo se ha descubierto. El enemigo al hablar provocó un resultado inesperado. Si se hubieran quedado callados, quizá no hubiera pasado lo que ocurrió. Veamos lo que dice el primer versículo del capítulo 6 de Esdras. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Así es que esta gente fue a buscar en los archivos que estaban cubiertos con el polvo de los años, quizá en algún sótano, y... ¿qué fue lo que hallaron? Veamos los versículos 2 y 3 de este capítulo 6 del libro de Esdras. Y fue hallado en Agmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así. Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de sesenta codos, y de sesenta codos su anchura. Luego podemos leer en el versículo 5, Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ellos encontraron todo eso en los archivos. El rey Darío fue el que encontró todo eso y se dio cuenta de lo que había allí guardado. En otras palabras, él nunca se hubiera enterado de esto si el enemigo no lo hubiera mencionado. El enemigo, pues, cometió un grave error por la simple razón de no creer que hubiera un decreto. Notemos ahora lo que dice el versículo 6. Ahora pues, Atnay, gobernador del otro lado del río, setar Bosnay y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Escuche ahora, esto es lo que Darío está diciendo, es interesante. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. Este hombre era el gobernador. Él tenía una labor política que realizaran en ese lugar. Y él pensó que por todo lo que había hecho, y gracias al informe que había enviado, que él podía detener la reedificación del templo en Jerusalén. Ahora, cuando se descubre el decreto de Ciro, el rey Darío piensa que eso se debe considerar como la ley de los medos y los adversas, no se puede cambiar ni alterar en ninguna forma. Por tanto, él inmediatamente envía un mensaje y dice, presten atención, yo no sólo quiero que no interfieran con ese trabajo, sino que los impuestos que ustedes están cobrando en el otro lado del río sean utilizados allí para que ese dinero ayude a esa gente a reedificar el templo. Podemos decir aquí que Dios hace que aún la ira del hombre le dé alabanza, y aquí tenemos un ejemplo de eso. Se nos dice aquí que a ellos se les entregó becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo. Y uno puede anotar otra vez esta referencia a Dios. Él es llamado el Dios del cielo. Él ha regresado otra vez a su lugar. Leamos los versículos nueve y diez ahora. Y lo que fuera necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que digieren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. En otras palabras, ahora ustedes tienen que ayudarlos a ellos y no estorbar su trabajo para nada. ¿Y qué decreto es este, amigo oyente? En realidad, existía una pena bastante severa para cualquier persona que ahora quisiera intentar estorbar el trabajo y a quien no les ayudara a ellos en lo que tenían que hacer. Ahora, en el versículo once de este capítulo seis de Esdras, leemos lo siguiente. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. A la luz de este decreto, notamos que el apoyo real era absoluto y que cualquier oposición recibiría justo castigo. Veamos ahora la primera parte del versículo catorce de este capítulo seis. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Hidro. ¿Cómo nos gustaría poder leer ahora en las páginas que nos hablan de estos dos profetas? Son maravillosos, amigo oyente. Los llamamos profetas menores, pero aún así ellos se están obrando de una manera grandiosa. Luego se nos dice en la segunda parte de este versículo catorce, edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Siro, de Darío y de Artajerges, rey de Persia. Ahora se nos dice que la construcción fue terminada. Continuemos ahora con los versículos quince y dieciséis. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Ahora, ¿quiénes eran estos? Los demás que habían venido de la cautividad. Estas son aquellas diez tribus que muchas personas han perdido de vista hoy. Ellos no se habían perdido entonces, ni están perdidas ahora. Leamos el versículo diecisiete. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios cien becerros, doscientos carneros y cuatrocientos corderos. Y doce machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Ahora, ¿por quién se ofreció un holocausto? Por todo Israel. ¿Sólo por dos tribus? ¿Por Judá y Benjamín? No, amigo oyente, por doce tribus. Porque dice, y doce machos cabríos en expiación por todo Israel conforme al número de las tribus de Israel. Ahora, ¿no diga usted que diez de ellas se perdieron y que desaparecieron y que fueron a parar a cualquier otro país? Esto simplemente no es verdad, amigo oyente. Aquí se nos dice con toda claridad que en esta oportunidad no estaban perdidas. Y si están perdidas, entonces tenemos que decir que las doce están perdidas, porque aquí las vemos a todas juntas. Más adelante vamos a considerar esto nuevamente. Luego se nos dice que ellos celebraron la Pascua. Leamos ahora los versículos diecinueve al veintiuno de este capítulo seis de Esdras. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los catorce días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, todos estaban limpios, y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel, que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura siete días, por cuanto Jehová los había alegrado, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. ¿Y qué es la Pascua? La Pascua habla de la muerte de Cristo. Cristo, nuestra Pascua, es ofrecido por nosotros, y ellos se reunieron alrededor de esta gran Pascua, esta fiesta que da a entender que ellos están reunidos alrededor de la persona de Jesucristo, y es según la Palabra de Dios. Y vamos a finalizar esto aquí por ahora, amigo oyente, pero luego, más adelante, vamos a ver algo sobre la delegación que regresa al país bajo la dirección de Esdras. Eso lo haremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que Dios le bendiga ricamente. Hoy llegamos a la segunda gran división de este pequeño libro de Esdras. Vimos en los primeros seis capítulos el regreso de Babilonia, que tuvo lugar bajo la dirección de Zorobabel. Alrededor de cincuenta mil personas regresaron en esa ocasión. Ellos habían ido a Babilonia como cautivos, porque continuamente se habían apartado hacia la idolatría, y también porque Dios lo permitió para enseñarles una lección allá en Babilonia. Otra de las razones por la cual fueron allá es porque ellos no habían respetado el descanso que se le debía dar a la tierra. Ellos tenían que dejar descansar la tierra cada siete años, pero habían desobedecido la ley de Moisés. Ellos pensaron que quizá eso no era necesario, que no tenía mucha importancia, y también pensaron que nadie se daba cuenta de eso. Y eso tuvo lugar por un período de cuatrocientos noventa años, y ahora Dios dice que los iba a quitar de la tierra por setenta años para permitir que la tierra descansara y guardara su sábado. Y Dios entonces los sacó de la tierra por ese período de tiempo, y ahora ellos se están regresando. Como ya hemos podido apreciar, esto era algo desalentador y, por cierto, no animaba a los demás que habían quedado en Babilonia para que regresaran. Pero ahora vemos que tiene lugar otro avivamiento entre la gente de Israel, aquellos que habían sido cautivos y que todavía estaban viviendo en Babilonia. Entonces tenemos un grupo más que regresa, ahora bajo el liderazgo de Esdras. Hasta este momento, Esdras, aunque es el escritor de este libro, no ha figurado en este relato para nada. Pero ahora vemos en el capítulo siete y en el capítulo ocho, el regreso de Esdras. Y luego veremos en los capítulos nueve y diez, la reforma que tuvo lugar bajo Esdras. Uno puede apreciar cómo fue experimentado por esta propia gente que un avivamiento trae consigo una reforma, y eso siempre ocurre, y lo veremos más adelante cuando estudiemos también el libro de Nehemias. Ahora, junto con este libro, tenemos otros dos que ya hemos mencionado que lo acompañan, y son Ageo y Zacarías, ambos libros proféticos. Pero veamos ahora lo que dice aquí el versículo uno de este capítulo siete de Esdras. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Asarías, hijo de Isías. Ahora no nos vamos a detener aquí a hablar de Artajerjes, el rey de Persia, pero él es la persona de quien estaremos hablando cuando leamos allá el segundo capítulo de Nehemias. Este rey Artajerjes fue quien le dio permiso a Nehemias para que regresara y reedificara las murallas de Jerusalén. Y eso marca realmente el comienzo de las setenta semanas de Daniel esa gran profecía. Y eso es lo que le da gran significación a este rey Artajerjes. Pero como ya hemos dicho, no queremos hablar de él en estos momentos, porque vamos a observarlo cuando estudiemos allá el libro de Nehemias. La persona que más nos interesa ahora no es el rey, sino Esdras mismo, porque aquí tenemos nuestra primera oportunidad de conocerlo para poder ver cómo es él y aprender algo de este hombre. Dijimos al mismo comienzo de nuestro estudio que él es uno de los personajes selectos de la Biblia, y no creemos que él haya recibido el reconocimiento de los estudiantes de la Biblia y ciertamente menos aún de la iglesia actual. Muy poco se dice acerca de este hombre, Esdras. Y nos preguntamos si usted ha tenido oportunidad de escuchar algún sermón basado en el libro de Esdras. ¿Ha escuchado a alguien que hiciera una estudiación? ¿Estudio sobre este libro de Esdras? Pues bien, este es uno de esos libros que uno se salta fácilmente cuando uno está estudiando la Biblia. Pero lo que deseamos hacer ahora es estudiarle bien a fondo. Para comenzar debemos preguntarnos quién era Esdras. Bueno, era el hijo de Seraías. Ahora, ¿quién era Seraías? Bueno, era el hijo de Asarías. ¿Y quién era Asarías? Bueno, era el hijo de Ilcías. Veamos ahora los versículos 2, 3 y 4 de este capítulo 7 de Esdras. Hijo de Salúm, hijo de Sadoc, hijo de Aitob, hijo de Amarías, hijo de Asarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki. Ahora llegamos al versículo 5 y entonces leemos, hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Ahora sabemos quién es él, ¿verdad? Es un descendiente del sumo sacerdote Aarón, o sea que pertenece a la descendencia sacerdotal. Si en esa oportunidad hubiera existido el templo de Jerusalén, él obviamente habría estado trabajando allí. Quizá hubiera podido llegar a ser el sumo sacerdote. Pero como usted ya sabe, no había templo entonces. Había sido quemado. Tampoco existía la ciudad de Jerusalén, la cual había sido destruida. Entonces, este hombre no había considerado oportuno regresar con la primera delegación. No había en realidad lugar para él, y aparentemente él estaba ministrando a aquellos que regresaban. Ahora va otro grupo, y este no es un grupo muy numeroso, ya que solamente lo forman unas dos mil personas. Están regresando junto con Esdras a la tierra de Jerusalén, ahora que el templo ha sido restaurado. Ahora hay un lugar para él donde puede servir. Y vamos a notar, vamos a darnos cuenta más adelante, que él era un maestro, un maestro de la palabra de Dios. Deseamos destacar aquí que tenemos a Finés en esta lista, en estos primeros versículos, y éste era el nieto de Aarón. Y es en esta descendencia de Eleazar y de Finés que se nos presenta a Esdras. Usted puede observar, leyendo allá el capítulo veinticinco del Libro de Números, que Balaam no podía maldecir a Israel. Sin embargo, enseñó a Balak cómo conseguir que su gente se casara en matrimonios mixtos con su pueblo, y eso, por supuesto, trajo al mundo dentro de Israel junto con la carne y la maldad. Había un hombre que se casó con una mujer madianita, y aparentemente este hombre vio el gran pecado que había cometido y le llegó un gran castigo por eso. Y Finés, el hijo de Eleazar, el hijo de Aarón, se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y con ella hizo algo que para nosotros nos parece demasiado duro. Él ajustició en ese mismo momento a ese hombre y a esa mujer. En ese mismo instante cesó la plaga, la mortandad en Israel. En efecto, una o dos vidas fueron sacrificadas para poder salvar a una multitud de personas. Y quisiéramos agregar aquí, si es posible, algunas palabras prácticas que pensamos son una aplicación lógica de la palabra de Dios, en especial para nuestra condición actual. Hay muchos jueces en el día de hoy que piensan que uno debiera dejar salir a un criminal y que nadie debería sufrir la pena capital en el presente, porque eso quiere decir que nosotros somos brutales y no somos civilizados. Ahora, ¿por qué debe ser ajusticiado un criminal? Bueno, no tiene nada que ver en efecto con la persona porque su vida concluye allí mismo. En el mismo momento que era ejecutado en Israel, allí finalizaba su vida. El ajusticiamiento no era para él, amigo oyente. Esa idea de que la pena capital no cambia a los criminales, y por tanto deberíamos abandonarla, es algo equivocado porque eso nunca fue el propósito de esto originalmente. Su propósito original era para la protección de las otras vidas humanas, y cuando un criminal no es ejecutado, entonces cientos de vidas pueden ser sacrificadas. No hay seguridad en nuestras ciudades en nuestros días porque no hay ejecuciones de los criminales. Ahora, no diga usted, amigo oyente, que esto no es una buena prevención contra el crimen. Fue por esa razón por la cual esta pareja que mencionamos debió ser ejecutada, para que las multitudes en Israel fueran salvadas de esta contaminación, de esta polución que había llegado a la nación. Y esa es una razón lógica para llevar a cabo una ejecución. Se cuenta cierta historia que hace muchos años un hombre iba a ser ahorcado por un crimen que había cometido, un asesinato. Y se le preguntó si él quería hacer una última declaración antes de morir. Y él dijo, sí, yo quiero informarles que esto me va a enseñar una gran lección. Bien, amigo oyente, ese no es el propósito de esto. No era una lección para él, sino para proteger a las mujeres y a los niños y a los otros que estaban viviendo en ese día. Esa es la razón por la cual se hacen esas ejecuciones. Tenemos que hacer frente a estas realidades en el día de hoy. Por una u otra razón, vamos a sacrificar cientos de vidas protegiendo a un criminal. Dios no hace eso porque él quiere salvar la humanidad y sabe lo malo que es el corazón del hombre. El corazón del hombre es muy malo. ¿Quién puede conocer el corazón? Dice la palabra de Dios. El corazón es terriblemente malvado. Eso es lo que Dios dice de nosotros. Ahora, esta fue una gran lección la que realizó Finés, un antepasado de Esdras. Hemos dedicado algo de tiempo a esto porque creemos que es algo importante para hoy y lo encontramos en este pequeño libro de Esdras, donde hay muchas lecciones espirituales. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 6 de este capítulo 7 de Esdras. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba dirigente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Se nos dice aquí que Esdras era escriba diligente en la ley de Moisés. Bien, podemos agregar que este hombre no tenía oportunidad de realizar su tarea de sacerdote, y por tanto, pasaba su tiempo estudiando la palabra de Dios. Y ahora tiene oportunidad de usar lo que ha aprendido. Usted puede ver que a él se le llama así en varios lugares. En el versículo 11, por ejemplo, se nos dice que esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Luego, si uno observa el versículo 21, allí se nos dice, y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Él, por lo que podemos apreciar, tenía una reputación muy buena en Babilonia, y aún con el mismo rey, de que él era un escriba de las palabras del Dios del cielo. Él tenía esa reputación, era un maestro de la palabra de Dios. Ahora se nos dice aquí que hubo otro avivamiento entre la gente y que unos dos mil de ellos querían regresar. Leamos los versículos 7 al 9 de este capítulo 7 de Esdras. Y con eso vieron a Jerusalén a algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el séptimo año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. En este viaje ellos se demoraron unos cuatro meses. Podemos apreciar que ellos no estaban viajando por avión en esos días, sino que lo tenían que hacer caminando, y se demoraron todo ese tiempo para poder realizar ese viaje tan largo y tan peligroso. Luego leemos en el versículo 10 de este capítulo 7 de Esdras, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este hombre había preparado su corazón para el día en que había de regresar. Él sabía que iría a ese lugar. Él tenía fe en Dios para saber lo que vendría, y había preparado su corazón y había estudiado la ley de Jehová. Es decir, él había estudiado la ley de Moisés, el libro de Josué que existía en ese día. Hay muchas personas que piensan que él escribió los dos libros de crónicas. Pues bien, este hombre había entregado su corazón y su vida al estudio de la palabra de Dios. Pero no solamente a su estudio, sino que también la obedecía, y eso es muy importante. Ahora una cosa es estudiar la palabra, y otra cosa es hacerla, obedecerla. Él quería también enseñarla. Quería enseñarle a Israel los estatutos y sus decretos. Ahora, el rey Artajerges hace un decreto en favor de Esdras para que él pudiera viajar. Y esta es la copia de la carta. Leamos los versículos once y doce de este capítulo siete de Esdras. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerges al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerges, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Y luego continúe diciendo aquí en el versículo trece, Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Y nuevamente tenemos aquí este mandamiento. En realidad no era precisamente un mandamiento, sino algo que debían hacer. Ellos debían regresar si lo querían hacer, según su propio deseo en particular y la guía que tenían del Señor. Luego se nos dice en los versículos catorce y quince, Porque de parte del rey y de sus siete consejeros es enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Aparentemente, Esdras había tenido un testimonio muy fiel ante el rey Artajerges, y Esdras será presentado de una manera destacada en el libro de Nehemias. Pensamos que Esdras y Nehemias pueden haber llegado a conocerse uno al otro. Vemos ahora que ellos han reunido todo este material, y luego Esdras envía este decreto y comienza la preparación para el viaje. En el versículo veintiséis se nos dice, Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Esa ley era en referencia a aquellos que habían viajado con él para cuando llegaran a Jerusalén. En otras palabras, si ellos iban a subir con él, ellos tenían que actuar seriamente en cuanto a su relación con Dios. Ahora, en el versículo veintisiete vemos la oración de acción de gracias de Esdras. Leamos, Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Ahora, la casa de Jehová no sólo iba a ser edificada, sino que tendría que ser embellecida. La casa de Dios, pensamos nosotros, que debe ser hermosa, es decir, hermosa en cuanto sea posible a aquellos que están identificados con ella. Ahora, el versículo veintiocho dice, E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Esta delegación era formada por personas bastante buenas. No era tan numerosa como las otras, pero aparentemente un gran número de los líderes de la nación estaba regresando a Jerusalén. Y luego tenemos la lista de aquellos que habían regresado con él. Algunos eran levitas y otros eran netineos, o sea, los sirvientes del templo. En el versículo veintidós del capítulo ocho notamos algo que es bastante interesante. Nos revela lo humano que era este hombre Esdras. En este versículo veintidós, él pide una gran reunión de oración y también un ayuno. Leamos el versículo veintiuno. Allí dice, Y publiqué ayuno allí junto al río Ahaba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Ahora él se presenta ante Dios en oración. Él llama, solicita esta reunión de oración y asimismo un ayuno. Ahora, ¿por qué hizo eso? Él lo dice en los versículos veintidós y veintitrés de este capítulo ocho de Esdras. Leamos estos versículos. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey, diciendo, La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Como bien podemos apreciar, Esdras había ido ante el rey y le había dicho, La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Estas palabras pronunciadas por Esdras eran muy hermosas, y más tarde, después que el rey le había dado la autorización para regresar a Jerusalén, él llega al río Ahaba y está listo para emprender la larga marcha. Él observa a las familias y a los pequeños que le acompañaban, y él sabe que el camino es peligroso. Ahora lo normal sería regresar y pedirle al rey que los ayudara un poco más, y que enviar a algunos soldados para que los acompañasen en el camino. Pero luego el rey podría decir, Bueno, pensaba que ustedes estaban confiantes en Dios. Hay algunos de nosotros, amigo oyente, que a veces hablamos demasiado en cuanto a nuestra confianza en Dios y lo maravilloso que él es. Y luego, cuando tenemos que llevar a cabo las cosas, vemos que realmente no confiamos en él. Y Esdras era esa clase de persona, bastante humano como podemos apreciar. Él dice, Yo tuve vergüenza de pedir al rey tropa. ¿Cuál era entonces la alternativa? Él dice, Solicité una reunión de oración y ayuno. Y él dijo que le había pedido a Dios que le ayudara en el viaje. Le había dicho que él dependería de él directamente. Usted ya se habrá dado cuenta que Dios nos pone muchas veces en esa posición. Bien, encontramos aquí que el rey había enviado una gran cantidad de oro y plata y muchos utensilios. Esto era una gran riqueza que ellos llevaban, y Esdras la puso en las manos de los sacerdotes, y era porque esto necesitaba protección. Y Dios los cuidó en su viaje. Vemos en los versículos 31 y 32 de este capítulo 8 de Esdras, Y partimos del río Ahaba el doce del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Y llegamos a Jerusalén, y reposamos allí tres días. Después del largo viaje, ellos descansan por tres días. Los hijos habían llevado ese gran tesoro y lo habían entregado al templo, lo habían llevado a la casa de Dios. Y en el versículo 35 se nos dice, Los hijos de la cautividad, los que habían venido del cautiverio, ofrecieron holocaustos al Dios de Israel. Doce becerros por todo Israel. Noventa y seis carneros, setenta y siete corderos, y doce machos cabríos por expiación. Todo el holocausto a Jehová. Luego leemos aquí, doce machos cabríos. ¿Por qué? Esto era un sacrificio por todo Israel, y esto es algo maravilloso lo que podemos apreciar aquí. Pero vamos a detenernos por hoy, amigo oyente, porque nuestro tiempo ya ha concluido. Retornaremos en el siguiente programa. Contamos pues con su siempre fiel sintonía. Será pues hasta entonces que las incontables misericordias del Señor sean su más preciado tesoro, es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy nuestro estudio en el libro de Esdras y llegamos al capítulo nueve. Y al llegar a este capítulo nueve de Esdras, nos encontramos con una de las grandes oraciones de la Biblia. En realidad, tenemos tres libros que fueron escritos después de la cautividad del pueblo de Israel. Hay tres de ellos que van juntos, y allí tenemos tres grandes capítulos. Uno de ellos es el que tenemos hoy ante nosotros, el capítulo nueve de Esdras. Luego el otro será el capítulo nueve también, pero en el libro de Nehemias, que será el próximo libro que estudiaremos. Y más adelante, cuando veamos el libro de Daniel, que pertenece a este trío, encontraremos también en el capítulo nueve de Daniel, otra gran oración. Por tanto, tenemos aquí en este capítulo nueve de Esdras, una de las grandes oraciones de la Biblia, la oración y confesión de Esdras. Lo que provocó esto fue algo bastante triste, ya que algo había ocurrido entre la gente de Israel. Y vemos en nuestro bosquejo del regreso de Babilonia bajo el liderazgo de Esdras, que en los capítulos nueve y diez, se nos presenta la reforma bajo Esdras. En primer lugar, tenemos el regreso y en realidad un avivamiento, y estamos convencidos que aquí tenemos un avivamiento verdadero. Pero ahora veamos cuál fue el problema que tuvo lugar entre esta gente. Leamos pues el primer versículo de este capítulo nueve de Esdras. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, «El pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuceos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones». Así es que tenemos aquí a todos estos pueblos paganos que los rodean. Entre ellos tenemos un gran pueblo, el de los eteos. Ellos fueron descubiertos después de mucho tiempo, y siempre hemos estado interesados en leer acerca de ellos. A través de Asia Menor, especialmente en la zona de la costa, se encuentran grandes ciudades como Éfeso, Esmirna y Troya, y todas estas ciudades fueron establecidas primeramente por los eteos. Era un gran pueblo, pero eran paganos, eran idólatras. Lo que sucedió fue pues que esta gente había regresado a la tierra, y como hemos visto, regresaron, y lo que encuentran primeramente es una enorme desilusión. Vamos a dar aquí algo de la profecía de Ageo. Cuando estudiemos ese libro, veremos cómo él los guió para sobrellevar todos esos inconvenientes y problemas que se les había presentado. Cómo los inspiró para superar el desánimo y la desilusión que estaba tan presente, y sinceramente hablando, podemos apreciar que ellos tuvieron un largo camino lleno de obstáculos, y por medio de la ayuda de Ageo, ellos pudieron superar cada uno de esos obstáculos. También por medio de Nehemias, un laico muy activo, ellos llegaron a realizar grandes cosas, como la reedificación del muro de Jerusalén y del templo. Todo eso tuvo lugar, pero aún así ellos tenían que hacer frente a situaciones difíciles. Y cuando nosotros nos encontramos desalentados, es cuando, por así decirlo, bajamos nuestra guardia y nos descuidamos. Eso le pasa a muchos creyentes en la actualidad. Alguien ha dicho que la desilusión es el arma más efectiva que tiene el diablo. No sé por seguro si eso es verdad, pero creo que puede serlo. ¿Y qué fue lo que le sucedió aquí a esta gente? Bueno, ellos se sintieron desanimados. Ellos estaban casi dentro de la nación, pero todas las paredes de separación habían sido derrumbadas, y como resultado vemos que tienen lugar casamientos mixtos. Y pensamos que muchas veces ellos ni siquiera se tomaron la molestia de casarse, porque esta gente pagana, idólatra, pues, no prestaba mucha atención a cosas como esas. De la misma manera en que lo están haciendo nuestros propios contemporáneos, que no le prestan ninguna atención. Y aún así, se nos dice que lo que sucede en nuestros días es algo moderno, que esto es una nueva liberación, que somos personas civilizadas. Amigo oyente, esta gente del pasado, paganos como eran, ya lo estaban haciendo. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 2 de este capítulo 9 de Esdras. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Podemos ver aquí que aquellos que estaban en posiciones distinguidas de liderazgo en el pueblo de Israel eran los que daban este ejemplo malo. Y por supuesto, ante Dios, ellos eran más culpables que los demás, porque el privilegio siempre aumenta la responsabilidad. Ahora esta era la condición en la que se hallaban, y por supuesto estamos seguros que Esdras podría haber ido, si la hubiera podido encontrar, a una radioemisora y pasar un programa patriótico e izar la bandera de la nación y haber llamado a que se realizara grandes manifestaciones de patriotismo. Pero eso no fue lo que él hizo. Quizás lo podría haber hecho, o quizás podría haber hablado de una manera muy poderosa en contra de lo que estaba pasando y nada más. O quizás podría haber formado alguna organización y tratar de recuperar a esas parejas que se habían entregado a esto. Esa es la forma en la que nosotros operamos en el presente, pero notamos aquí que no fue lo que ocurrió en esa época. Por supuesto, este pobre hombre Esdras en aquel día, él no sabía, no tenía conocimiento de nuestros métodos modernos. Por eso queremos que usted note, amigo oyente, lo que él hizo, y es algo que nosotros no vemos en nuestros días. Le damos el versículo 3 de este capítulo 9. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Usted puede apreciar que Esdras recién había regresado. Él no había regresado sino 75 años después de la primera delegación. Ellos habían estado cautivos por 70 años, y durante este intervalo, después que Sorobabel había regresado con unos 50.000, Esdras regresó con unos 2.075 años después. Ahora él encontró el templo ya redificado, pero la ciudad no tenía las murallas a su alrededor. La población se encontraba en una condición triste, sórdida, escuálida. Ellos se habían mezclado con los paganos. La inmoralidad y la idolatría era algo que se veía por todas partes. Ellos se habían mezclado con los paganos. La inmoralidad y la idolatría era algo que se veía por todas partes. Ellos habían casado en matrimonios mixtos, y faltaba la separación, y por tanto, era un grupo de personas en realidad miserables. Y este hombre Esdras, cuando esto llega a su conocimiento y atención y descubre que es verdad, él se siente completamente sorprendido y mortificado porque el pueblo de Dios había descendido a tal extremo. Cuando hablamos de la apostasía de la iglesia, nos preguntamos cuántos de nosotros nos sorprendemos o estamos ejercitados en cuanto a cómo deberíamos hacer estas cosas. Cuando uno, por así decirlo, se retira o se jubila, y entonces puede observar lo que está ocurriendo dentro de la iglesia desde una posición fuera de ella, puede pensar que puede lavarse las manos y dejar que todo siga como está, porque podemos decir que eso no es asunto nuestro. Pero es en realidad nuestro asunto, amigo oyente, nuestro problema, y es tan fácil para nosotros señalar a otra persona. Pero notemos lo que es Draciso, porque esto tiene mucho valor para nosotros. Escuche usted. En primer lugar, este hombre se ve sobrecogido por todo esto. Se siente angustiado y rasga su vestido y cubre su cabeza con cenizas. Él no comienza a dar en una forma demagoga, por así decirlo, en contra de todo eso. Eso podría haber sido característico de muchas personas en el día de hoy, estamos seguros. Pero él no hizo eso, y debemos notar que él nunca hizo tal cosa. Podemos ver en el versículo 4 cuál fue su reacción a esto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Dice al comienzo del versículo 4, y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel. A eso nos gusta mucho, amigo oyente. Ya lo hemos tenido ante nosotros. Aquellos que temblaban, que tenían temor a las palabras de Dios, es algo maravilloso. Temían las palabras del Dios de Israel. Permítanos, amigo oyente, hacer una pausa aquí sólo por un momento. ¿Cuántos en el día de hoy toman seriamente la palabra de Dios? Tal vez conocemos un poco bien a la iglesia fundamental en el presente, y hay muchos que son fundamentalistas en la actualidad. Para nosotros esas son las mejores personas que pueda existir, y los amamos de veras. Pero hay muchos hoy en día que profesan amor por la palabra de Dios, y tienen sus cuadernos de notas bien escritos y sus Biblias subrayadas, pero lo interesante es que sus propias vidas están manchadas y arruinadas, y no están haciendo nada en cuanto a eso. También dicen que creen en la palabra de Dios, pero esta palabra no tiene ningún efecto o ningún resultado en sus propias vidas. O sea que ellos no le temen. Es muy fácil para nosotros poder decir que el mundo se ha apartado y que ha quedado fuera, pero Dios es amor, y eso es algo maravilloso, amigo oyente. El poder reconocer que Dios es amor, y así es, Dios es amor, y le damos gracias por eso. Pero Él es mucho más que eso, amigo oyente. Nuestro Dios es un Dios santo, y Él va a castigar el pecado. Y eso es lo que le preocupa a Esdras en esta situación. Notemos ahora qué es lo que Esdras hace. Notamos que, dice, «Se juntaron a él todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio». Escuche lo que continúa diciendo en la segunda parte de este versículo cuatro. «Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde». Este hombre se encuentra completamente agobiado, anonadado por todo esto. Ahora, ¿nos concierne a nosotros esto? En el día de hoy, ¿cuánto nos hemos comprometido con esto nosotros? ¿Cuánto en realidad creemos nosotros de la palabra de Dios? Amigo creyente que nos escucha, creemos que sería de mucha ayuda para usted y para mí que nos apartemos y nos preguntemos a nosotros mismos, sin ninguna otra persona como testigo, simplemente Dios, que nos preguntemos cuánto en realidad creemos, cuánto obedecemos la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Pues bien, si nosotros no le amamos, entonces podemos pensar que él puede decir, bueno, se pueden olvidar de todo eso. No tiene ningún sentido para él. Esto tiene que tener algo de sentido para usted personalmente. Ahora, en el versículo 5 se nos dice, «Y a la hora del sacrificio de la tarde, me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas, y extendí mis manos a Jehová mi Dios». ¿Qué es lo que él está tratando de decir con esto de «extendí mis manos a Jehová mi Dios»? Quiere decir que uno no está ocultando nada. Quiere decir que cuando uno va a Dios en oración, amigo oyente, que uno va absolutamente en su mente y su alma completamente desnudo ante él. Uno habla de si va a tener cuerpo o no lo va a tener. Amigo oyente, uno no lo necesita cuando va delante de Dios en oración. Manos santas, manos que estaban extendidas, él no está ocultando nada delante de Dios, y nosotros debemos también recordar eso en nuestras oraciones. Ahora, escuche usted lo que dice aquí el versículo 6 de este capítulo 9 de Esdras, «Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo». Escuche usted lo que él está diciendo, amigo oyente. Él no dice, «Por las iniquidades de ellos se han multiplicado sobre sus cabezas, y sus delitos han crecido hasta el cielo». Escuche bien. Lo que él dice es, «Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo». Es muy fácil en el día de hoy el poder separarse uno de la iglesia. La iglesia está en una posición bastante mala, por así decirlo. Debemos conceder eso, pero, amigo oyente, no es el pecado de ellos, sino nuestro pecado. Nosotros necesitamos identificarnos con eso en el día de hoy. ¿Se encuentra la iglesia de hoy en apostasía? Entonces, nosotros estamos en apostasía, amigo oyente. No es mi hermana ni mi hermano, sino yo, Señor, el que está ante ti en necesidad de oración. Escuche la oración de Esdras, ya que es una oración de gran valor. Es una gran oración. Escuche usted lo que dice el versículo siete. «Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día». Él conocía muy bien lo que era ser cautivo en una tierra extranjera. Estas aparentemente había nacido en el cautiverio, o por lo menos habría sido llevado allí cuando era un niño muy pequeño, y por eso sabía lo que eso era, y temblaba cuando él reconocía que Dios lo podía juzgar. Amigo oyente, hay muchos en el día de hoy que son juzgados por Dios. Uno podría mencionar muchos casos donde esto está ocurriendo. En cierta ocasión un hombre llegó delante de un predicador diciéndole que estaba sufriendo de una enfermedad venérea por muchos años, y dijo que pensaba que se había salvado de eso. Dijo que era un creyente que pensaba que nada le podía suceder, y ahora iba a morir en esa enfermedad inmunda. Y eso fue exactamente lo que le sucedió. Ahora alguien quizá diga, bueno, Dios podría haber mostrado clemencia, misericordia hacia ese hombre. ¡Claro que sí! Él podría haber hecho eso. Pero lo interesante es que este hombre era culpable, y nuestro Dios es un Dios santo que juzga, amigo oyente. Es lamentable que muchos de nosotros no temblemos ante la palabra de Dios. Escuche lo que dice aquí el versículo ocho, ya que este es uno de los grandes versículos de la Biblia. Versículo ocho de este capítulo nueve de Esdras. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedase un remanente libre, y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Este es un versículo verdaderamente maravilloso, amigo oyente. Él dice, nosotros hemos recibido un poco de gracia, simplemente un pequeño espacio de la gracia de Dios. Y los setenta años de la cautividad han pasado. Él les ha permitido que regresaran, y en el mismo momento de regresar, nuevamente ellos se apartan hacia los paganos. La misma razón por la cual ellos habían sido enviados a la cautividad. Ahora dice, hay un remanente libre entre nosotros. Estas personas habían obedecido lo suficiente como para regresar a su tierra. La gran mayoría no lo había hecho. Pero ellos regresaron, y son nada más que un remanente. Siempre han sido nada más que un remanente de esa gente. Y aún en el día de hoy, son un remanente. Y luego él dice, para darnos un lugar seguro en su santuario. ¿Y sabe lo que es este lugar seguro? Ese lugar es Cristo, amigo oyente. Nosotros tenemos un lugar seguro porque Cristo está allí. Nosotros hemos sido clavados, por así decirlo, en la cruz aquí, para poder ser clavados en el trono de Dios por la eternidad. Escuche lo que dice el profeta Isaías allá en el capítulo veintidós de su profecía, versículos veintidós y veintitrés, y estamos hablando acerca de Cristo ahora. Dice Isaías, Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Así es que nosotros estamos allí hincados como un clavo, no sobre una cruz, sino clavados en el cielo por la eternidad. Usted puede ver que el clavo está en un lugar seguro. ¡Qué hermoso es esto! Ellos no perdieron su salvación, pero sí que perdieron algo más, la bendición y la recompensa de Dios. ¿Y cuántos hoy son salvos, pero no van a recibir ninguna recompensa? Dice este versículo, para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Creemos que lo que tenemos aquí es una representación clara de lo que es un avivamiento. La palabra avivamiento no es en realidad una palabra bíblica. No se usa sino en un lugar como este. El principio se encuentra aquí, pero no en el sentido popular. Siempre hemos usado la palabra avivamiento hablando desde el púlpito en un sentido popular, es decir, en una elevación espiritual, cuando muchos se convierten juntos. Un gran interés nuevo en las cosas del espíritu está presente. Pero el término técnico quiere decir recobrar vida o vigor, el volver en sí. Quizás se refiera a aquello que tiene vida, pero que está apagado casi hasta desaparecer, que no tiene ninguna vitalidad y que luego es avivada. En realidad, la resurrección de Cristo, allá en Romanos capítulo 14, versículo 9, se llama así, dice, y volvió a vivir. Nuevamente, este término debe ser limitado a los creyentes si vamos a continuar siendo técnicos en cuanto a su uso correcto. Quiere decir que el creyente se encuentra en una condición espiritual muy baja y que vuelve a ser revivido con vitalidad y con poder. Así es que aquí tenemos un avivamiento verdadero que va a tener lugar. Luego, éstas continúa con su oración y dice en el versículo 9, Usted puede ver cuán misericordioso fue Dios con ellos. Ellos confiesan sus pecados y Dios los va a decir. Leamos ahora los versículos 10 hasta el 13. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, La tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora, pues, no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como éste. En otras palabras, Esdras está diciendo, Nosotros no recibimos todo lo que merecíamos. Y luego continúa diciendo aquí en el versículo 14 de este capítulo 9 de Esdras, ¿Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones? ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Y luego sigue diciendo en el versículo 15, Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Enos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Esto es algo que sólo la misericordia de Dios, sólo la confesión del pecado, sólo el sacrificio de Cristo puede ser posible para Dios salvarlos y para que Dios los pueda restaurar y darles el avivamiento que necesitan. Ahora Dios va a hacer todo eso a causa de la oración de Esdras y del remanente que se encontraba ahí y que pidió misericordia a Dios. Y cuando tomamos esta posición, amigo oyente, Dios está dispuesto a escucharnos. Dios está dispuesto a perdonarnos y a extendernos su misericordia. Esto, pues, que hizo Esdras aquí, dicho sea de paso, es digno de imitarse. Bien, así concluimos nuestro estudio de este capítulo 9 de Esdras. Dios mediante en nuestro próximo programa veremos que ellos fueron restaurados y luego concluiremos nuestro estudio de este libro de Esdras. Le invitamos, pues, a acompañarnos. Será hasta entonces, amigo oyente, y que Dios extienda sobre usted también sus ilimitadas misericordias. En nuestro programa anterior pudimos observar en el capítulo 9 de Esdras esa gran oración del sacerdote y de aquellos que le acompañaban, aquellos que temblaban ante la palabra de Dios. La palabra de Dios ha estado detrás de todos y cada uno de los grandes movimientos espirituales, y tiene que ser así. No puede haber un gran movimiento espiritual sin la palabra de Dios. Y cuando Esdras arribó a esa tierra, se le informó del bajo estado espiritual en que se encontraba la gente, y como resultado, él fue ante Dios en oración. Por algún tiempo, este hombre estaba en un estado de conmoción nerviosa, por decirlo así. Él no podía realmente moverse aún. Tal era el estado de humillación en el que se encontraba. Y aquellos que sentían esto en la misma manera en que él lo estaba sintiendo, pues, se unieron a Esdras para tener una gran reunión de oración. En esa oportunidad observamos que esta había sido una gran oración. Luego comenzó este movimiento de avivamiento, y dijimos que el avivamiento siempre reintroduce alguna reforma. El problema en nuestros días, amigo oyente, es que muchas veces hablamos de tener un gran avivamiento en nuestra iglesia cuando en realidad al examinarlo detenidamente no es tal. Porque lo único que ocurrió fue la salvación de algunas personas, lo cual en sí es maravilloso, por supuesto. Pero lo que queremos destacar es que no hay un avivamiento de la iglesia en el día de hoy. La iglesia en la actualidad, hablando de ella como un todo, está en realidad en una decadencia espiritual, y por esa razón debería existir una mayor dedicación hacia la oración de parte del pueblo de Dios. No simplemente decir oraciones, sino pedir a Dios en oración que Él nos ayude. En esta ocasión que mencionamos aquí en el libro de Esdras, hubo un avivamiento, y eso conduce hacia una reforma. Y uno no necesita ser un experto para darse cuenta de los resultados que se puede ver. Encontramos en el primer versículo de este capítulo 10 de Esdras lo siguiente, leamos. Mientras oraba a Esdras, y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. O sea que, el pueblo de Dios se siente culpable de pecado en esta situación en particular, y esto era algo que en realidad estaba haciendo mucha falta. Ahora, notemos lo que ocurrió aquí en el versículo 2. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Este hombre que se menciona aquí, Secanías, se convirtió en el vocero, por así decirlo, de un grupo de personas que reconocían su pecado y querían confesarlo, y llegaron a Esdras y dijeron, Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Ese es un reconocimiento muy franco de las faltas de uno. Él dice, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Y eso, amigo oyente, es ir directamente al grano y tratar las cosas de una manera muy específica. Todo eso que el pueblo había estado haciendo era en contra de la ley de Moisés. Entonces, ellos estaban rompiendo la ley, quebrantando la ley, y no habían consultado en este grave asunto con aquello que estaba escrito. En otras palabras, ellos se habían apartado de la palabra de Dios. Y entonces este hombre se entrega a la misericordia de Dios y dice, Aún hay esperanza para Israel. Ahora leamos lo que sigue diciendo aquí en el versículo 3. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Vemos aquí que hay otros que se unieron a esta confesión, y ellos en la misma manera temblaban ante el mandamiento de Dios. Es decir, ellos no se conformaban simplemente con leer lo que allí decía, sino que la palabra de Dios abrió un camino en sus corazones. Cuando a ellos se les llamó la atención sobre lo que estaban haciendo, lo confesaron. Ellos no trataron de dar una explicación, o de dar alguna excusa, o aún de tapar lo que habían hecho, sino que simplemente se presentaron y lo confesaron. Hicieron esto según la palabra de Dios. Luego él continuó diciendo en los versículos 4 al 6, Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas, y a todo Israel, que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios, y se fue a la cámara de Juanán, hijo de Eliasib. Eído allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. Esto de quebrantar la ley de Dios era un asunto muy serio. Ellos se presentan ante Dios con una gran tristeza en sus corazones. Esdras ahora entra a la misma presencia de Dios, y esto es algo bastante práctico. Cuando uno observa esta situación por la que ellos están pasando, puede darse cuenta que es algo muy triste. Pero ellos habían transgredido la palabra de Dios, y entonces tiene lugar el arrepentimiento del pueblo de Dios. Amigo oyente, aquí es donde debe comenzar un avivamiento. Primero andando en la luz de la palabra de Dios, y luego, cuando llegamos a la palabra de Dios, ella nos muestra nuestra culpabilidad en nuestros propios corazones. Vemos que no podemos alcanzar por nosotros mismos la gloria de Dios, y estamos abiertamente transgrediendo, quebrantando aquello que Dios ha escrito, y luego entonces nos presentamos ante Él y confesamos nuestra culpabilidad. Y allí hay un arrepentimiento verdadero, y como resultado, vemos que los hijos de Dios reciben un avivamiento. Nosotros estamos muy ocupados en el día de hoy predicando arrepentimiento a los perdidos del mundo, y hablando sinceramente, no estamos muy seguros de que Dios nos esté pidiendo o diciendo a los perdidos que tienen que arrepentirse. Al mundo perdido se le debe predicar, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y cuando uno llega al Señor Jesucristo como Salvador, entonces algo sucede. Sucedió en Tesalónica. Pablo dice, ustedes han regresado a Dios de los ídolos. El volver a Dios tuvo lugar antes de dejar a los ídolos. El arrepentimiento no viene antes de la fe. La fe es lo que tiene lugar primero, y luego sigue el arrepentimiento. Lo sigue como la noche sigue al día. Esa es la forma en que tiene que suceder. Si no lo sigue, quiere decir que no hay nada que lo esté tirando desde adelante. No había una fe salvadora allí. Por tanto, lo que es de importancia hoy es que en la iglesia está faltando el arrepentimiento. Usted habrá notado, amigo oyente, que Dios en la Biblia le dice a la iglesia que se arrepienta. En las siete cartas a las siete iglesias de Asia, Él le dice a cada una de ellas que se arrepienta. Aquí Él está hablando a los creyentes. Él no está hablando a la gente que no es salva. Aparentemente Él está hablando a aquellos que ya son salvos. Y en el día de hoy nosotros lo estamos diciendo al mundo perdido. Aquellos que nos escuchan con frecuencia se habrán dado cuenta que nosotros tenemos algunos pequeños problemas. Y quisiéramos mencionar ahora uno que tenemos, y es que de vez en cuando nos apartamos del tema y lo hacemos porque pensamos que es importante. Ahora, personalmente no estamos de acuerdo con aquellas personas que se presentan ante el alcalde o el intendente o gobernador o presidente de un país, y le dicen que hace falta un día nacional de oración. Amigo oyente, ¿qué es lo que está diciendo? No creemos que Esdras haya enviado algún mensaje a la gente que los estaba rodeando en esa época, a los seteos, a los cananeos, a los fereceos, a los jebuceos, a los samonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Él no les envió a todos ellos un mensaje diciendo, «Tengamos un gran día de oración». Uno no le pide a los paganos que oren y se arrepientan, amigo oyente. Nuestras naciones, en un sentido, son todas naciones paganas, aunque nosotros las llamemos cristianas, ya que son muy pocos los creyentes. Este es un día en el que cada minoría es escuchada, con la excepción de los creyentes en la Biblia. Ellos en realidad no están siendo escuchados en la actualidad. Es algo interesante notar esto en cuanto a nuestra minoría en el día de hoy. Esa es una de las razones por las cuales uno no puede llamar a cientos o miles de personas para tener un gran día nacional de oración. Y si esto se lograra, ¿qué de bueno saldría de allí? Dios le está diciendo a su iglesia que se arrepienta. Él está diciendo a su iglesia que regrese a Él, que salga de esa posición tan fría e indiferente en la que se encuentra. Lo que necesitamos en el día de hoy, amigo oyente, es un verdadero avivamiento. Y un avivamiento no va a llegar a menos que ocurra un arrepentimiento. Y hasta cuando no haya un arrepentimiento en la iglesia, es decir, entre los creyentes, entonces no se va a ver un verdadero avivamiento. Podemos apreciar aquí, por lo que estamos leyendo en el libro de Esdras, que esta gente ya no es tan indiferente. Pero en la iglesia de nuestros días hay mucha indiferencia. El problema, amigo oyente, con la iglesia actual es que está llena de miembros que son fríos, que son indiferentes. No sabemos si ellos son salvos o no lo son. Si un avivamiento llega, amigo oyente, veremos a estas personas que son indiferentes, que tomarán una posición con el Señor Jesús, o si no, demostrarán claramente que ellos pertenecen al diablo. Esto que estamos leyendo en Esdras es algo muy instructivo, como bien podemos apreciar. Ahora vemos que este hombre, Esdras, se presentó ante Dios con un arrepentimiento genuino. Veamos los versículos siete y ocho de este capítulo diez de Esdras. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniera dentro de tres días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Ellos están marcando aquí la separación con toda claridad. Ahora ellos están bajo la ley. No creemos que nosotros podamos forzar esto en la iglesia en nuestros días, pero usted puede apreciar lo que están haciendo. Están quitando, separando toda la paja que se encontraba entre el buen trigo. Ellos envían un mensaje para que todos se reúnan, y vemos que se demorarán por lo menos tres días para que los demás lleguen de las otras partes de esa tierra. Y este mensaje había sido enviado a aquellos que habían salido de la cautividad de Babilonia, porque ellos habían regresado para reedificar la ciudad y el templo en Jerusalén. Ellos debían reunirse para tener un gran tiempo de refrigerio espiritual, pero el arrepentimiento debe tener lugar antes de todo eso. Ellos deben reunirse, y si hay algunos que no pueden ir, aquellos que quizás tienen algo en sus corazones, que puedan estar pensando, bueno, ustedes no están haciendo las cosas de la manera que a mí me gusta, o que puedan tener alguna objeción, entonces ellos tienen que ser separados. Ahora nuestra iglesia, amigo oyente, necesita en esta época presente una limpieza como ésta. Y no nos estamos refiriendo a esos miembros que no se pueden encontrar, sino que la iglesia del día de hoy tiene que quitarse de encima a aquellos miembros que sí se pueden encontrar, pero en los cuales nada está ocurriendo, en los cuales nada está sucediendo. Al hacer esto, un gran avivamiento puede venir a la iglesia, y toda esta amargura y desilusión que está presente en las iglesias, aún de las fundamentales, tiende entonces a desaparecer. Ahora esto es algo que existe verdaderamente en muchas iglesias. Hay muchas iglesias que tienen problemas en estos días y que necesitan presentarse ante Dios en oración y confesarle todas estas cosas. Así Él puede ayudarle haciendo una limpieza a fondo entre los miembros. Tenemos que quitar las cosas que están causando divisiones y que causan amarguras entre la gente. Usted sabe que sólo hace falta un poquito de la hiel de una gallina para contaminar toda la carne. Cuando uno está limpiando una de esas aves, tiene que tener mucho cuidado de no derramar la hiel, porque si no, se le puede arruinar toda la carne. Dios quiere quitar todo eso. Él dice, por ejemplo, allá en la carta a los hebreos, capítulo 12, versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El Señor había dicho que un poco de levadura leuda toda la masa. Unos pocos de aquellos que siempre se están quejando o están criticando en la iglesia pueden apagar cualquier movimiento espiritual en ese lugar. ¡Cuántas vidas no han sido arruinadas por la amargura! Nosotros ahora no tenemos tiempo para entrar en detalles sobre esto, pero vale la pena tenerlo en cuenta. Se nos dice ahora en los versículos 9 al 12 de este capítulo 10 de Esdras. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los tres días, a los veinte días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto, y a causa de la lluvia. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, Vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. Él respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz, Así se haga conforme a tu palabra. En otras palabras, no simplemente un oidor de la palabra, sino un hacedor también. El arrepentimiento lleva a hacer algo, siempre provoca alguna reacción. Estamos oyendo mucho en estos días sobre grupos de acción en la iglesia. Ahora lo que ellos quieren decir con eso es que están testificando. Lo que la iglesia también necesita es hacer un buen trabajo de limpieza, amigo oyente. Esta confesión necesita hacerse. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros, dijo el Señor Jesús. Vamos a ver ahora que esto será algo bastante amargo para ellos. Pero ellos hicieron todas las cosas que se les había pedido que se hiciera, y estas personas llegaron juntas para hacer esa confesión. Y cuando ellos lo hacen, estamos seguros que fue algo bastante duro para sus corazones, y que debieron sufrir una agonía de su alma tremenda por la que tuvieron que pasar. Algo que es bastante interesante ocurrió cuando ellos estaban reunidos. En ese momento se desata una gran lluvia. Leamos ahora el versículo 13. Pero el pueblo es mucho, y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle. Ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Ahora ellos no están haciendo esto de una manera descuidada. Al comenzar a llover, todos los presentes se querían ir a algún lugar cubierto. Y este hombre es gracias a una persona con mucho sentido común, y dice, bueno, no queremos quedarnos parados aquí y mojarnos en la lluvia con las mujeres y los niños. Lo que haremos es regresar en otra oportunidad y hacer las cosas bien. Y entonces el versículo 14 dice, sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras, vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Hagamos estas cosas de una manera organizada y bien hecha, y podemos decir que la forma de operar de esta gente fue bastante buena. Y luego se nos dice aquí en el versículo 19, y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Y tenemos entonces una larga lista de nombres de los involucrados, y luego en el versículo 44 leemos, todos estos habían tomado mujeres extranjeras, y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Ahora esto nos muestra una historia muy triste, ¿no le parece? Que los pecados de los padres afecten también a los hijos. Luego podemos ver otra cosa más, que aquí hubo un sacrificio que habla del hecho de que esta gente estaba unida ahora como algo inseparable. No se le puede llamar comunión, creemos que la comunión es algo que el Espíritu de Dios enseñó a los creyentes en el día de Pentecostés. Uno no ve mucho de esto en la actualidad, pero hay muchos lugares donde aún existe una maravillosa comunión. Cuando hemos visitado algunas iglesias, siempre sentimos un gran deseo de estar con los creyentes, porque son personas maravillosas, y uno tiene oportunidad de tener una hermosa comunión en las cosas de Dios. Pero hay otras iglesias en las que esto no existe. Aún así, hay muchas iglesias que tienen entre sus miembros a personas maravillosas con las que uno puede tener comunión, y sólo el Espíritu de Dios puede hacer eso. Así es que aquí se nos ha presentado una oportunidad en la que las personas se han reunido en un gran esfuerzo unificado. Y así, amigo oyente, llegamos al final de este capítulo 10 del libro de Esdras. Y con él llegamos también al final de nuestro estudio de este pequeño libro de Esdras. Esperamos que este estudio haya sido de mucha bendición para usted, como lo ha sido también para nosotros. En nuestro próximo programa, Dios mediante, continuaremos nuestro recorrido por el Antiguo Testamento, y entraremos a estudiar el libro de Nehemias, un libro que continúa prácticamente con este estudio de Esdras. Así es que le invitamos a unirse a nosotros para este estudio. Será pues, hasta entonces, amigo oyente, es nuestra oración que el Señor le bendiga muy rica.